es muy yakuza pero es como se tiene que hablar para que parezca japonés bienvenidos a un nuevo podcast si habéis visto la anterior ya sabéis de qué va el tema tengo al arma conocido también como fase 2 y hoy realmente el motivo fase 2 va a aparecer la historia de fase 2 va a estar por aquí vamos a hacer un podcast especial sobre japón una persona que ha vivido cinco años y pico ahí que ha vivido todo lo que es japón es decir los estudios el trabajo de la pareja la fiesta el día a día el tener amigos o intentar tener amigos todo y nos va a contar muchas historias si visteis para los old schoolers hace muchos meses yo creo que un año y medio bien bueno hice un podcast con kira con kira sensei contigo online que fue una jodienda por el tema de las conexiones que se iban perdiendo y tal pero bueno tenéis un primer podcast que pasamos que tuvimos en ese momento que ya a la gente le gustó mucho pues me alegro me alegro porque efectivamente era tres bandas y el tema de las conexiones horrible era bueno españa dos lugares coincidir con japón las conexiones bueno ya sabes fue un desastre a nivel técnico tuvimos que parar que la gente no lo sabe esto tuvimos que parar un rato porque no iba bien no sé qué bueno una auténtica odisea pero ya hoy tengo aquí al arma delante y a ver si algún día akira y a ti aquí es posible no podría darse el caso es posible es posible no se descarta vale me encantaría tener aquí la sensei y al arma quiero decir una cosa que le quería decir en el podcast pasado pero ya la digo ahora porque escribo la memoria me va un poco a lópez esta semana vuelvo al rincón de georgio amigos vuelvo al rincón de georgio con un nuevo vídeo dos meses y pico después tendréis un vídeo de un tema espectacular súper macabro de esos que nos encantan que nos fascina que nos gusta por lo tanto todos aquellos que me enviáis a diario pesados mensajes de que vuelva a hacer vídeos en el rincón de georgio pues yo cumpliré vuestros deseos y tendréis un videazo videazo y ahora sí darma cómo estás cansado bueno tampoco hemos estado en la obra era la clásica entradilla de fase 2 a los vídeos de kira oye tengo que hacerte una pregunta cuéntame que no sé por qué no te la pregunté la otra vez pero por qué la peluca por qué la peluca venga va para que para la gente que no lo sepa tú salías en el canal de kira con un pelucón gigante vale venga va este es un déjà vu constante pero entiendo que hay gente que no lo sabe no lo sabe así que chicos bueno yo soy dharma también hago el papel de fase 2 en el canal de kira sensi que es un canal de divulgación sobre japón sobre la cultura japonesa bien porque la peluca bueno pues lo voy a contar esto hace muchos años yo estaba recién llegado a japón llevaba cuatro meses seis meses lidiando mucho con el idioma estaba de estudiante y bueno pues para intentar mejorar mi nivel de japonés se me ocurrió buscar a japoneses que quisieran practicar el español yo les enseñaba español y percibía el feedback de de japonés no bueno pues después de quedar con una chica un par de veces ella me dijo oye mira yo tengo un ex profesor de español te importa si la próxima vez lo invito y así os conocéis a ver qué qué rollito no dije ok venga adelante quedamos la siguiente vez y era kira pero era un kira que en aquel entonces en aquel entonces apenas tenía canal lo único que tenía en youtube eran sus lecciones es decir no era un youtuber tal y como lo conocemos ahora de vamos a hablar charlas contenido y bueno pues recuerdo que hubo cierta química en los temas que hablábamos no y a él bueno pues le gustaba como en nuestras charlas ya cuando no estaban los japoneses en nuestras charlas hablábamos sobre lo que no nos gustaba de japón lo que nos tocaba las pelotas no y lo que nos quemaba y en estas charlas que teníamos en starbucks bueno de de tranquis hubo un momento en el que me preguntó oye a ti no te interesaría que te hiciera una entrevista para un canal que tengo yo en youtube y yo le dije pues la verdad es que no resumiendo le dije no resumiendo y así pasó como un año como un año eres 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 un tío duro de de conseguir pero me ha pasado lo mismo y cerca de un año después me dijo tío es que lo que hablamos es súper interesante yo creo que a la gente le va a gustar tío porque lo decimos con él me decía tienes una naturalidad un desparpajo que a la gente le gusta porque yo hablo y soy como muy académico muy cerrado y a ti como que te da igual todo y lo sueltas así como va como te viene y eso yo creo que va a gustar en el canal vamos a hacer una cosa dijo a ver tú eres metalero no y sí y a ti te da vergüenza que te vean no yo dije sí que te parece si te compramos un outfit te ponemos una peluca te traes una camiseta unas gafas de sol y sales disfrazado y en vez de ser tú vas a ser un personaje así medio metalero malhumorado medio torrente una mezcla y un revolutum y vemos qué tal funciona y dije yo venga va y así me convenció no como personaje total fuimos a su casa preparó todo el set me puse la peluca hicimos un primer intento ni ni siquiera me acuerdo del tema que hablamos y dice venga vamos a hablar un poquito de esto y a ver qué tal sale a salió fatal lo tuvimos que volver a grabar salió fatal porque me pasé me pasé de mal hablado me pasé de era demasiado macarra era rock and roll y me dijo no 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 para 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 esto es muy torrente vamos a volver a grabarlo esta vez un poquito más relajado más natural no es natural y lo volvemos a intentar bueno grabamos tres sesiones y dijo vamos a hacer una cosa yo lo publico y vamos a ver qué tal va y hasta hoy parece que a la gente le gustó seguimos que vídeos fueron los primeros fue las cosas que odiáis de japón seguramente seguramente sería es un top además no algún top de las 10 cosas que dio japón y es su top o sea creo que es de los vídeos más vistos el tema de que es como dos partes no el 50 cosas creo que eran sobre lo que odiáis cosas cosas que los hay que hacer para cabrar a un japonés ese tipo de vídeos gustaban mucho y hasta aquí o sea fue un increchento empezamos de una vez al mes a una vez cada dos semanas luego casi se convirtió en una rutina semanal pues hasta que yo me largué de japón a día de hoy seguimos haciéndolo evidentemente no lo hacemos juntos sino vía online pero bueno seguir bajando igual seguimos bajando igual siempre salen temas salen noticias porque al final es un no parar y bueno pues intentamos desgranar las noticias y explicarlas de manera que no nos quedemos en el qué raros son los japoneses sino en tratar de entender por qué y es un poco lo que hacemos vale pues una vez ya explicado la incógnita del personaje de fase 2 que yo creo que cada vez iba siendo más tú no cada vez ibas siendo más dharma y al final pues te quedaste ya que te quedaste la peluca incluso ya fue como dharma aquí está vamos a para la gente que no te conozca a saber un poco las credenciales que tú tienes para hablar de japón primero te pregunto por qué fuiste a japón o sea tú tenías cuántos años cuando fuiste yo tenía 27 años y cómo es que te decides lanzar a la aventura esa loca vale yo estaba 27 años veníamos de la crisis económica tenía un trabajo media jornada tenía mi vida más o menos hecha pero iba para los 30 yo no sé si era la crisis y yo decía quiero yo esto para mis 30 ahora esta situación dije no así que decidí darle un vuelco dejé el trabajo dejé todo lo que tenía cogí los ahorros y estuve mirando destinos a los que ir quería ir a un sitio diferente no quería europa porque al final para estar una idiosincrasia muy parecida no me apetecía quería irme lejos ya y bueno mis opciones eran canadá o japón y me dieron la visa para japón así que dije me voy a japón cogí mis bártulos los ahorros que tenía y vaya que me fui que te molaba de japón tú eras un fase 1 yo era un fase 1 tú eras un flipado de japón sí yo era un flipado de japón sí 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 el tema de los samuráis el tema del manga el anime los videojuegos vamos todo yo creo que el pack completo menos hacer cosplay que en aquel momento no se llevaba todo 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 me encantaba y por supuesto cuando te dicen que vas a ir a japón es como wow el sueño hecho realidad no quien no quiere ir claro porque es difícil que te acepten para ir a vivir es complicado es con un trabajo tú puedes ir como turista tres meses como casi todo el mundo como casi todo el mundo en cualquier país si quieres un visado hay varias maneras una es a través del matrimonio otra es consiguiendo un trabajo que es muy complicado también otra es con un visado cultural que se llama es decir tener una cantidad de dinero demostrable que te permita estar en japón un año sin necesidad de trabajar hostia y la última y la cuarta es como estudiante con un visado de estudiante que te apuntes a una escuela una academia de japonés y te conceden un visado yo fui con el estudiante evidentemente te molaba japón mucho pero tú sabías hablar japonés porque ahí no hablan inglés un culo yo sabía el japonés que sabe pues alguien el otaku que ha mirado es que ha mirado un poco si es cierto que estuve 8 años antes de los 27 estudiando japonés nada tema de dos horas a la semana y tal pero vamos bueno muy poquito sí algo algo sabía es verdad que no fui desde el vale pero vamos para mí fue de hecho haces el examen de ingreso para que vean tu nivel y me pusieron en el más bajo o sea imagínate lo que llevaba pero te aceptan igual o sea no hay no hay un mínimo aunque sea cero aunque sea cero te aceptan vale cómo es la llegada a japón para ti la llegada japón es maravillosa maravillosa llegas todo es diferente yo fui yo fui a osaka y ahí está el aeropuerto de cansei que es un aeropuerto artificial es un aeropuerto que han creado como una isla flotante yo en la bahía con lo cual tú llegas a esa isla y lo primero que notas es el olor osaka huele a comida osaka huele a comida a buena o mala comida a buena buena a mí para buena tú tú sales del avión yo salí del avión y lo primero que noté es que olía diferente tío olía diferente hostia o sea no ves el suelo como el papa pero pero tú 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 nariz estaba tío me decía esto que es que maravilla más o sea que es muy bonita tiene ese río no con esas no te parece bonita no es bonita no te voy a mentir no es bonita no es si quieres algo bonito te vas aquí aquí oto osaka no es bonita no tiene edificios turísticos muchos te lo ves muy poco el chutenka ku tower y un par de cosas más el zoológico pero vamos no no se caracteriza por sus edificios bonitos con mucho neón igual no sí 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 eso eso que no falte es que no falte llegas a osaka te flipa a nivel de fase 1 claro qué pasa tú llegas a un país como japón y da igual en qué punto punto estés de japón que todos son estímulos estímulos visuales estímulos auditivos estímulos olfativos en mi caso no escuchas un idioma dices qué bonito el japonés porque el japonés suena muy bonito sí a mí me gusta mucha gente dice suena muy duro no pero no lo sé a mí me gusta el sonido que tiene además es muy similar al español la vocalización con lo cual bueno le vas pillando efectivamente lo visual creo que es lo más obvio todo te llama la atención absolutamente todo desde los carteles las luces las chicas los chicos la estética cómo van vestidos los restaurantes todo todo es que todo es nuevo como parque de atracciones es un parque de atracciones estás embriagado de japón todo te gusta no tiene nada malo y bueno esto dura unos cuantos meses que esa es la fase 1 en el que todo es perfecto ojo la fase 1 sirve no sólo para los lugares sino para las relaciones para un trabajo en el que estás entrando no y todo es maravilloso no ves ninguna falla y vas en eso no estás como en una nube tío y es real que el impacto de japón de los primeros tiempos es una puta pasada es una pasada tú ahí lo veías todo perfecto todo perfecto la gente era buena contigo todos son son amables son limpios son muy ordenados educados educados sí 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 incluso que eso a muchos chicos les interesará tema chicas también te llamas la atención siendo occidental claro claro para bien claro para bien para bien para bien no tanto que se te acerquen sino que te miran te sonríen a veces quieren sacarse fotos llamas llamas la atención lo de lo de lo de los japoneses que van a con gente occidental en plan puedo hacerme una foto contigo eso pasa eso es real eso pasa y pasa también con chicos pasa también con chicos sí 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 sientes ahí un poco no un mono de feria no es bueno nosotros le llamamos el amigo panda no es como un panda exótico con el cual te quiere sacar las fotos y eso pasa mucho pasa mucho a ver no es que te paren cada vez que sales a la calle pero si es vamos a decir habitual entre comillas que te puedan parar a decir oye y más si cuanto más occidental eres según su concepto de ser occidental más van a querer aproximarse a ti si eres alto ojos azules rubio corpulento no como si eres chris hensworth todo el mundo se quiere sacar fotos pero ahí y aquí pero si si tienen un perfil que para ellos es el estereotipo de extranjero empiezas a estudiar empieza a estudiar sí y sólo estudiabas no trabajabas ahí no trabajaba para mí es de ahorros entiendo claro yo tenía para cuatro meses vale y dije yo mira voy a probar cuatro meses y a ver hasta donde llegue no y tú estudiabas lengua yo estudiaba así simplemente el idioma japonés vale entonces me quedé dos meses tres meses la pasta se me iba gastando y vivías solo compartiendo piso vivía con un compañero con un compañero también español y llegó un punto en el que dije yo me quiero quedar tío yo no quiero a tope porque los primeros meses tienes pasta no te deprivas de nada y dices voy a comer aquí me voy a comprar esto voy a no sé dónde viajo y dije yo quiero esto pero para mucho más y entonces es cuando acudí al equivalente al inem en japón que te ayudan a encontrar un empleo para extranjeros ahí tenía un traductor además un tipo que hablaba español y me dices sí 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 es raro eso no que tiene muchos latinos a tiene muchos peruanos muchos brasileños y bueno sobre todo por un tema de la segunda guerra mundial que muchos emigraron a latinoamérica de hecho hay un un ex dictador de seru que bueno que era medio japonés medio entonces bueno tienen como muchos acuerdos y muchos lazos de unión no también con méxico y si pues tenía una persona que hablaba español y me dijo mira yo te ayudo con los formularios y yo voy a ir llamando a las empresas restaurantes lo que sea que acepten extranjeros y que tengan interés en un perfil como el tuyo que era nada vamos o sea no hablaba japonés casi y bueno pues tuve suerte tuve un par de entrevistas en la primera era para una pizzería en te sientas y ves que el tío ni te mira a la cara te hace dos preguntas y te dice ya te llamaremos y tú ok gracias y la segunda cuajó que era un restaurante era una marisquería que estaba en dotombor y que es ese puente con ese eso no la zona que yo he visto el cangrejo gigante el cangrejo gigante pues ahí estuve vale y ahí estuve de friga platos durante varios meses mientras estudiaba con lo cual bueno como podía seguir costeando me los cursos en los estudios máximos de japonés son hasta los dos años vale tú puedes estar como estudiante de japonés dos años y es lo que hice lo estiré lo máximo que pude en esos dos años bueno pasé de un restaurante a otro mucho trabajo en negro esto esto que hay que decirlo da la sensación de que japón siendo un país tan estricto nunca no hay trabajo negro hay muchísimo trabajo en negro mucho 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 trabajo sumergido hay mucho sobre todas restauración y bares prácticamente todos los extranjeros que veáis trabajando si están trabajando en negro prácticamente pues no lo hubiera dicho porque pensaría que el japonés es tan cuadriculado y pues dinero para ti que tú no tenías no que ni declarar ni nada eso es para ir tirando eso es que pasa que tú tienes un plus y es que hablas inglés la mayoría habla inglés y eres extranjero entonces tú eres un reclamo si tú te pones en un bar de bartender wow o sea es como poner un muñeco de feria y la gente la gente va a ir y decir no es que vamos a llevar porque es que hay un camarero extranjero no y ya está y ya está y sólo por eso aunque seas un puto azote sólo por eso te van a contratar a lo mejor a los meses dice mira no vale ni para la mierda pero pero por lo menos te aguantan unos cuantos días no y así estuve el restaurante camarero friega platos yo he hecho de todo en japón seguís feliz ahí sí ya te he visto dudar más sí 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 ahí sí entras feliz vas feliz estás guay llega un punto en mi caso fue a los 12 meses en el que me planteé volver a españa pero me planteé volver a españa porque llevaba un año estudiando en la academia y yo me noté que mi japonés era una mierda dije estoy gastando un montón de dinero y tiempo en algo en lo que no estoy viendo que avanzo porque no soy capaz de comunicarme los japoneses me entienden cuando hablo pero yo no les entiendo tenía que haber tenía que hacer el oído porque porque el japonés que te enseñan es como el de la bbc que está muy bien para los ejercicios del cuaderno pero cuando sales a la calle nadie habla así nadie nadie todos hablan con infinitivos o sea nosotros en japonés conjugas el verbo con el más el más que que se llama que sería por ejemplo comer es tabemas vale la gente en la calle no habla tabemas no conjuga con el más con el más que hace el infinitivo y el infinitivo de tabe de comer es tabero entonces la gente está ver y tú dices es algo de comida pero no acabo de pillar que es claro pero es por eso por porque no no terminas de entender el lenguaje de la calle y me costó mucho hacerme eso te digo tarde un año hasta hasta empezar a entenderlo y una vez lo entiendes ya es simplemente adquirir vocabulario una vez entiendes cómo funciona cómo armar las frases en japonés porque eso lo más difícil no es aprender vocabulario aprender conjugar es aprender a pensar como un japonés claro es muy difícil porque nosotros acostumbrados al inglés es muy sencillo porque más o menos lenguaje muy directo y funciona bastante bastante similar japonés tiene una cosa que es una forma verbal si me pongo muy chapas con una gramática mejor que estamos aquí para aprender de japón tiene una cosa que se llama el ukemi que el ukemi que significa forma el ukemi es la forma pasiva yo digo jordi me dio una cosa jordi me dio una taza vale en japonés no se dice así porque porque esa es una manera muy agresiva decirlo hay que decirlo la taza me fue dada por jordi hostia vale es decir es poner a la otra persona sobre ti yo recibí esta taza de jordi vale poniendo importancia siempre en la otra persona entonces reformular toda la manera de pensar y de formular frases pensando a la japonesa es muy complicado protocolo incluso para hablar protocolo incluso para hablar nosotros tenemos protocolo tenemos el de usted el boseo no el mayestático incluso su vocencia los japoneses también lo tienen en el caso de los japoneses nosotros con decir quieres beber quiere usted beber vos quiere beber quisiera su señoría beber simplemente cambia él el artículo con el que nos dirigimos no en japonés no en japonés cambia el lenguaje y los verbos si yo hablo con un juez por ejemplo alguien superior un agente de policía yo hay palabras que no puedo usar y hay verbos que no puedo usar tengo verbos que significan lo mismo pero se pronuncian diferente vale eso es imagínate que esto es un vaso si yo le hablo a mi colega le digo oye pásame el vaso pero si le hablo a un juez no le no puedo usar la palabra vaso tengo que usar el recipiente de vidrio por ejemplo vale ese tipo de cosas entonces es muy complicado muy complicado porque tiene muchos niveles del keigo son keigo que son las maneras en las que hablas según el rango con el cual te te comportes con esa persona y eso hasta el primer año y pico no pillaba mucho mucho más mucho más el japonés es uno de los idiomas que más tardes en aprender está calculado que para dominarlo puedes pasar hasta cinco o seis años guau tú piensa cuánto te costaría a ti por ejemplo no vamos a decir el italiano que es trampa jajaja y para un catalán que se parece mucho el inglés en cuanto tiempo te llevaría a ti tener un buen nivel de inglés que gasto bien no mucho dos años un año dos años de cero de cero de cero japonés 5 o 6 calculado bestia es mucho es bestia aparte la escritura y la lectura bueno los kanjis ya es territorio comanche ya es olvidar sabes escribir con kanjis a día de hoy algunos pero no 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 escribir un texto no 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 o sea tú utilizas lo que sería como el nuestro alfabeto yo uso los dos alfabetos hiragana katakana y me sé algunos kanjis pero claro es un puzle es una matada porque porque los kanjis y aquí es una pena no tenemos la pizarrita para hacer los kanjis esto es muy de kira claro claro es que hay los kanjis son ideogramas ideas no conceptos es un ideograma es un dibujo que representa un objeto o una idea que la idea es lo complicado el objeto normalmente es mucho más sencillo porque porque cuando simbolizamos un objeto el dibujo normalmente se puede más o menos identificar yo estoy haciendo kanjis al aire la gente dirá que hace está con una orquesta te ves si o te veo un poco de harry potter ahora mismo vale pero sí si hablamos bueno de la montaña por ejemplo que es uno de los primeros que se aprende que llama que debe ser como así que son tres palitos uno dos y tres es decir uno más alto en medio y dos más pequeñitos en el camino vale de manera que dices tú bueno pues como una cordillera o un árbol el kanji del árbol se parece mucho a un pino vale esos son más o menos sencillos porque dices vale le puedo pillar el de persona es bueno pues como una uve invertida que son en la cabeza y las patitas bien qué pasa cuando hablamos de ideas o conceptos tú como escribes el concepto de nuevo claro es una idea es un concepto no es algo físico si algo puede ser nuevo pero pero nuevo no es un objeto o sea nuevo no hay nada físico eso es lo complicado porque ahí ya empiezas a la pura memorización los kanjis tienes muchos niveles están los más sencillos que se están divididos en radicales que cada radical es una rayita vale entonces un rayito un dibujito sin contar el dibujo eso es qué pasa que cuanto más complicado es un concepto más dibujitos se van añadiendo y al final tienes un concepto muy complicado en el que tienes muchos dibujitos cuál es la manera de aprender eso memoria no tiene la mira mira sí mira esto es un kanji no ese es el de tortuga ah hostia claro que el follet tortuga bueno en catalán que lo vimos en catalán hostia esto es tortuga es el de tortuga es complicadillo no sí pero es que no se verá es que no se bueno es el de dragon ball el sí el de goku el de es que como se dice el de mutant roshi el de mutant roshi es que claro yo lo vi en catalán para mí para mí dragon ball es bola de drag y se fue el de tortuga no muten roshi pero si lo miramos esto podría ser el cascarón la cabeza y la cola vale 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 más o menos si tiene una imaginación puedes justificar claro que tenga esa forma eso es lo difícil entonces claro estamos hablando que para un nivel normal de lectura normal de coger un libro un periódico y no tener problemas necesitas memorizar 2000 memorizar loco que locura cartú eso ahí no tenías pensado ni hacerlo no entiendo que tú ibas para sobrevivir y para bueno para poder comunicarte a ver bueno a ver hasta donde llegaba no estamos hablando de que ni los japoneses se saben esos canjis claro vale los japoneses asocian mucho por ideas y conceptos cuando ven es decir tal vez no te sabrían escribir pero si leerlo vale o sea no todo el mundo sabe no todo el mundo sabe hay gente que si salgana es el como el nuestro no catacana es el vocabulario utiliza vocabulario no el alfabeto utilizado para palabras extranjeras exclusivamente vale por ejemplo los nombres de los extranjeros se escriben con catacana la palabra la comida pizza por ejemplo se escribiría con catacana el jiragana es exclusivo para palabras japonesas vale por eso a veces hay como que es curioso no cuando ves alguna cosa que está como combinada pizza y luego símbolos sin ser kanji pero símbolos dices hostia eso es si es muy cuadrado o muy con muchos ángulos es catacana el jiragana es mucho más redondeado vale 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 tela es de paso estaba haciendo un poco de clase de japonés sí sí es muy complicado es muy complicado de aprender y cuando terminaste los dos años te podías comunicar bien verbalmente más o menos si entendía si te entendían sí ahora sí sí cómo consigues quedarte trabajo y te lo dan sí en ese momento que trabajabas al final de tus estudios al final de mis estudios estaba de cocinero de cocinero de qué tipo de de cocinero era de cocinero sí cocinero y luego manager sí era un restaurante mexicano mira hostia sí 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 yo en en japón tuve muchísimo contacto con la comunidad latina hostia pero con todo chilenos argentinos peruanos colombianos mexicanos de todo o sea que estabas ahí de chef de estaba de estaba de cocinero y de camarero sí y de camarero también de camarero también todo todo hostia y luego manager y luego manager también o sea eso ya en otro restaurante ya me ofrecieron el puesto de manager un restaurante japonés en un restaurante japonés en un restaurante japonés curioso no sí sí pero bueno era de un japonés al cual bueno pues tenía tenía mucha confianza con el tipo vale lo conocía lo conocía también trabajaste en bar también he trabajado en un bar eso tiempo no en el bar del coronel era el bar del coronel no el famoso coronel está por ahí aún en japón está está en japón está en japón saca que trabajaste entonces en el bar de un latino sí y qué tipo de público venía porque era un bar que desde fuera ya parecía que no era típico japonés con muchas luces muchos colores atraía 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 y qué tipo de público teníais pues teníamos sobre todo extranjeros y japoneses y japonesas que querían una experiencia diferente que buscan esa frescura ese bueno pues sí hoy me apetece estar en un ambiente que no es el mío hoy quiero relacionarme con con galles no con extranjeros y me lo paso bien y es una salida de mi rutina de mis bares a los que voy de los ambientes a los que voy y para ellos es como irse de vacaciones un poquito no irse a tomar algo a otro país malo porque porque hoy es a la gente hablando español hablando inglés bailando poniendo música mucho más alegre un camarero que te habla que te dice oye qué quieres qué tal no quieren esa dinámica de extroversión que tal vez no tienen luego te preguntaré te pediré anécdotas de cuando trabajabas en el bar porque entiendo que la noche la noche en japonés muy loca no también he estado trabajando en bar japonés y cuáles son mejores las historias bar japones bar japones bar japones eso es el el japón auténtico es que el bar japonés tiene mira el bar japonés tiene algo que te permite ver el otro lado de los japoneses y te vienen los salari man te vienen los salari man son así se llaman así no como tal cual los salari man son los trajeados en méxico le dicen los godines y que visten todos igual todos igual de uniforme que bestia de uniforme trabajen donde trabajen en la oficina que trabajen sí hostia casi un uniforme nacional sí para los de hecho te montas en el metro y como vayas a primera hora es lo que ves parece un ejército de trajeados es verdad que en vez de ballestas tienen maletinas sí sí eso es eso es y las chicas muchas también son oeru o office lady le llaman que sería el equivalente en chica lo mismo pero el traje típico de oficina en vez de pantalón con falda vale ya está vale conociendo ya un poquito tu trayectoria creo que ya te digo si iremos a las anécdotas porque es que o sea yo me puedo imaginar es que más el bar japonés el bar japonés puro los personajes que tenían que pasar por ahí lo que dices tú la cara ve del japonés un poco más desinhibido el japonés desinhibido que es lo que no ves no ves que no ves durante el día seguramente luz se ayuda se ayuda ya hablaremos luego del componente psicológico de estar bebiendo ahí está japón quiero hablar de japón un poco contigo vale hay varias preguntas que a mí siempre me han venido a la cabeza relacionadas con japón un país tan raro que realmente cada vez está más en contacto con el mundo culturalmente un montón bueno cuando aquí haces una patada y salen seis otakus que seguramente si vivieran ahí no sé si lo serían tanto no pero les encanta mucho manga mucho anime muchos videojuegos japón no es un no es un nigeria que no sabemos nada de ellos estamos en contacto constante sí 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 por qué japón hace tantos años que da la sensación que no evoluciona es decir tú ves el japón el tokio de hoy ves una panorámica de tokio de hoy y sigues viendo los carteles de dvd de es como se han quedado estancados en el modernismo que tenían hace 25 años porque crees que pasa eso es verdad primero es verdad es que japón tiene una mentalidad muy conservadora muchísimo hasta un punto en el que es nocivo para la economía del país el japón siempre ha evolucionado o con métodos aperturistas a base de necesidad de obligación siempre que han cambiado ha sido porque es eso o me hundo siguen manteniendo eso japón es un país de mucha tradición mucha tradición la tradición es si por algo es tradición hay que mantenerlo es decir no les gustan los cambios porque si algo se ha hecho así toda la vida porque lo vamos a cambiar si se ha hecho así por algo será no entonces es muy complicado tenemos que tener en cuenta también que japón se abrió al mundo muy tarde en el siglo 19 es tardísimo 1850 y pico creo que es y se abrió obligado japón había tenido contacto con flotas holandesas 250 años antes vale o sea 1500 más o menos 1600 y había tenido contacto con holandeses sabes cuál era el contacto que tenían contactaban por comercio una vez al año en una isla artificial un máximo de 20 extranjeros y no podía haber mujeres en ninguno de los bandos en los japoneses podía haber pilinguis vale pero siquiera aceptado sí pero extranjeras mujeres extranjeras no podían venir 20 personas una vez al año en una isla que ni siquiera la japón era una isla artificial o sea ya ves que el tema de tocar suelo japonés no prohibido total muy muy heavy no bueno muy heavy sí porque mira que en esa época ya había un comercio naval y un y había gente de todo el mundo en todo el mundo al menos el mundo cercano no claro qué pasa que venían de 250 años del shogunato tokugawa no sé si kenshin te suena no sí y bueno pues eran clanes clanes samuráis el gran tokugawa que había conseguido tanto poder que gobernaba todo el país independientemente del emperador el emperador siempre ha sido una figura que ahí está se le reverencia pero no tiene ninguna es como nuestro reina pero no gobierna algo parecido no entonces pues después de 250 años habían tenido mucha paz no había guerras había suena época de paz y es en esa época en la que se empieza a desarrollar todo lo que son los haikus todas estas artes las geishas porque pues porque nos aburrimos son clanes guerreros y no tienen cosas contra las que luchar que hacen bueno pues nos tiramos a la bártola y empezamos a desarrollar si es como la el siglo de oro hostia el renacimiento de los japoneses que pasa en 1850 llegan los americanos con barcos hola buenas tardes con barcos de vapor claro para ellos eran una especie de arcas negras porque ellos estaban tecnológicamente atrasados comparando con atrasados unidos claro claro seguían pues eso con los samuráis y qué pasa que vienen los americanos y los les ofrecen un trato totalmente denigrante y abusivo en el que les dicen claro es que los americanos venían de dar de hostias a los chinos todos los japoneses dijeron qué hacemos nos arriesgamos y no solemos que vamos a perder o aceptamos sus condiciones pues no les queda otra que aceptar y así estuvieron varios años hasta que la situación era insostenible tenían leyes tan absurdas como que por ejemplo si un extranjero cometía un delito en japón no se le podía juzgar en japón se le tenía que juzgar en su país de origen evidentemente que pasaba nada con los chinos eso no no te preocupes indultado 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 hasta que los japoneses se cansaron se cansaron y qué pasó pues tenemos ahí el último samurái no en el que bueno quienes habían aquí habían esos había dos bandos unos eran los aislacionistas los que no querían que se mezclase contaminara su cultura con los extranjeros y otros querían abrazar esta novedad que había llegado no prostituyendo su cultura sino adaptándola diciendo bueno a ver vamos a ver qué podemos coger mezcla y lo hacemos a la japonesa que es lo que hacen hoy en día vale entonces hubo una guerra entre las dos secciones ya sabemos quién perdió los aislacionistas perdieron y a japón no le quedó otra más que bueno pues abrirse abrirse al mundo y es un poquito lo que conocemos ahora no es un poco donde empezó ese punto de partida en el cual japón empieza a occidentalizarse hasta la época actual pero ya vemos que todo es a base de obligación y aún a día de hoy tú crees que ese espíritu sigue estando vigente en el japón actual bueno según los propios japoneses no que ellos que dicen eso se perdió para ellos ellos es una época de vamos a decir de mitos y leyendas es un poquito como nosotros cuando hablamos de las leyendas de la caballería no de los campeados valores que había antes y ya se han perdido ellos lo ven así no se ven como una nación venida menos en cuanto a valores tienen sus puntos fuertes ellos han trasladado los valores que ellos consideran japoneses a las empresas es decir el valor de ser constante ser sufrido aguantar no el ser estoico todo eso lo han pasado al mundo laboral como ya no tiene sentido en bueno pues en el tema de la nobleza lo trasladan a lo laboral japón es un país igualmente que fue muy imperialista se lo digan a los chinos muy guerrero y muy violento la segunda guerra mundial se aliaron con los nazis es que la gente no se acuerda a veces sí las bombas atómicas son horrorosas pero es que japón formaba parte cositas que han hecho en corea también el escuadrón 741 el mengele no de el mengele japonés es decir los japoneses han tenido esa parte que existe y que es real y que ahora ha quedado totalmente difuminada desde las bombas atómicas pero los japoneses se aliaron con los malos claro 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 de hecho como consecuencia de eso de pertenecer al eje del mal que le llamaban tal cual japón tiene prohibido tener ejército japón no tiene ejército no puede tiene fuerza policial tiene una fuerza policial especial armada con cosas muy guays que sería el equivalente pero no está considerado como ejército tropas de japón no podría invadir ni que quisiera eso es claro imagínate los vecinos que tiene que vecinos tiene japón claro lucia china china corea no estás para hacer el tonto no estás para hacer el tonto y tú quieres que todo todo este clima favorece que japón esté como un poco atrapado en el tiempo es la mentalidad la mentalidad es lo que yo creo que es la mentalidad la mentalidad es lo que los tiene aislados es la mentalidad de isleño no que le llaman que podemos ver también en inglaterra no en esas zonas en las que son muy suyos que le decimos no es que son muy suyos claro tú ten en cuenta costumbres claro ellos tienen tienen no sólo la barrera de la cultura sino una barrera física ya entonces la capacidad de mantenerse aislados muchísimo mayor con lo cual bueno pues tienen ese privilegio fíjate durante la pandemia a una día de hoy están planteándose el abrir a los turistas hoy que son dos tres años después casi es una pasada no entonces bueno para mí les ha venido muy bien yo creo si me han encontrado la excusa perfecta para decir mira nos deshacemos de los residentes en japón por una temporada así si económicamente les ha ido muy mal porque japón vive mucho de del turismo del turismo asiático sobre todo no el típico turismo aunque no lo quieran admitir y les joda pero viven de los chinos y de los coreanos mil y de los taiwaneses entonces les ha ido fatal no dice que les ha ido bien se ha ido muy mal toda la zona porque en japón por lo menos en osaca había zonas exclusivamente creadas para el turista asiático zonas de restaurantes de compra estos como los duty free entonces la parte que dices tú que les ha que están contentos y por eso han alargado tanto dónde está están contentos porque es ello conlleva un mayor control de la población japonés lo más conocido o sea lo más parecido al gran hermano que conozco salvando dictaduras como puede ser la de corea del norte corea del sur también es un país que a nivel de control ahora ahora se está volviendo la nueva japón en todos los sentidos índices de suicidios condiciones laborales super animales en los estudios un estrés brutal todo eso es casi casi un reflejo como repitiendo no pero moderno sí 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 entonces bueno japón no quiere cambiar y lo único por lo que cambia es cuando no me queda otra y como no me queda otra regañadientes y voy a cambiar lo justo y necesario para sobrevivir no te creas que venga si va no sé dime cosas que yo vaya haciendo no si cambiando esto sigo adelante esto es lo que voy a tocar nada más y si en algún momento además puedo volver atrás lo voy a hacer y ese pensamiento hace que sigan siendo tan tradicionales y tan bueno tan distantes con las nuevas cosas que hay no las nuevas corrientes el tema por ejemplo que está afectando a nivel occidental estas corrientes del buenismo de lo políticamente correcto japón es inmune a todo eso asia en general es inmune a todo eso son mamadas son tonterías de los occidentales no pero bueno yo creo que es parte del encanto de japón sí que es un sitio como único en el mundo no hablas de de muy bien nacho controlando siempre todo nacho estás atento me lo como me lo como has pensado en la comida de osaka y dices venga escúchame no sabes qué pasa que yo tengo un micro que no es tan bueno entonces me lo tengo que acertar claro me lo tengo que poner aquí hola buenas tardes qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo episodio para tener el micro aquí para que capte más calidad pero bueno aquí los newman estos estamos aquí con la modernidad japonesa viva japón siempre trastornos sociales has nombrado a corea que dices que está pasando cosas parecidas a japón pero japonés el rey de los trastornos sociales uno de los reyes enumérame algunos de los típicos o de los más graves trastornos sociales que tiene el japonés vale pues mira normalmente y el más habitual suele ser que todos conocemos que es el del hikikomori que eso es una leyenda urbana no se dan muchos casos se dan se dan casos serán casos hikikomori es un miedo exacerbado a tener contacto con cualquier cosa de la sociedad es gente que se encierra en sus casas hace su vida no son de no son deprimidos que están llorando en una esquina 24 horas no 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 es gente que lo que no quiere es la molestia que conlleva toda esa ritualística de comportarse en sociedad porque tenemos que tener en cuenta que japón tiene rituales para todo para todo para sentarse para comer para presentarse para saludar para todo todo tiene una manera de hacerse no hay no hay espacio casi para la naturalidad hay demasiados formalismos y eso acaba causándote un estrés en el que tener que estar pendiente de todo de cómo le saludo de si se considera superior a mí o no para ver cómo me tengo que comportar con él tiene muchísimos problemas para eso en el trabajo también que bueno ya veremos luego que es un bastante explotador eso que hace que la gente diga sabes que peta no peta peta se encierra en casa no quiere saber nada muchos viven con sus padres en casa sus padres les mantienen sus padres viven en su habitación y solamente salen para coger la comida se mete en la habitación comen y ya está los que viven solos lo que hacen es pedir online la comida cuando llega le tocan la puerta por cierto ventanas tapiadas llegan a ese extremo a ese extremo no quieren ni ver el mundo exterior con cartones nada abren la puerta cogen el paquete abre la puerta con la máscara que no se le vea meten el paquete cierran la puerta y ya está con periódicos y cartones y todo es un fenómeno que sucede es un fenómeno que sucede que ese es el no sé una especie de burnout que estás tan quemado de que rehúyes de la sociedad no quiere saber nada y la gente está preocupada por ello no se da como que hay casos que pasa si es como bueno daños colaterales pasa un porcentaje aceptable de este tipo de cosas que más trastornos hay otros vamos a ver muy llamativo con el trabajo es el karoshi que es la muerte por exceso de trabajo hasta agotarse no tenemos nosotros el caso por ejemplo te suena champoleón no bueno champoleón es el que descifró la piedra roseta que se encontró egipto lo de los jeroglíficos bueno era un primera coetáneo de napoleón no y se obsesionó tanto con traducir y descifrar aquella piedra roseta que se dice que murió de agotamiento inanición no tienes tiempo para nada estás obsesionado sólo existe eso no duermes bien y eso te va causando estragos te va bueno bajando las defensas hasta que te enfermas y mueres pues en japón existe el karoshi que es eso hasta la extenuación esa imagen del esclavo no ve hasta latigazos venga hasta que mueras no y ya se muere ahí ya se cae ya no puedo más pues eso pero en una oficina imagínatelo deprimente total al menos si tienes una muerte épica pero oye y muriendo entre entre hojas de cálculo eso es el infierno sí que es lo que pasará con nacho en un tiempo que nacho va a morir aquí como se llamaba karoshi karoshi nacho es un karoshi en potencia como el ave fénix que más a ver que más otro otro más curioso que es el síndrome de parís de parís sí eso que es es un síndrome que podríamos decir que es esa fase 1 del japonés que tiene idealizado francia parís la torre eiffel para ellos es como el vamos el sumum de la imagen que tienen del occidental entonces qué pasa ellos van a parís y dicen la ciudad del amor todo bonito comiéndote un croissant mientras tienes un tipo tocando el violín claro llegas a parís entras en el metro te roban la cartera como el metro de barcelona te roban la cartera la cartera un día lluvioso de mierda te vas el croissant no sabe como en tu mente sabía no y empiezan a deprimirse dicen pero esto no es mi parís pero de parís de parís se llama el síndrome de parís y es porque hay mucha gente en japón que tiene parís idealizar parís es el objetivo number one que quieren los japoneses para ir a europa más que barcelona más que barcelona y que barcelona también un montón también todo lo que es gaudí y la sagrada familia japoneses en barna está petado también te digo que si vienen a barna va a pasar el fenómeno barna porque les van a robar en cinco minutos pasa por las gamblas majo entonces bueno pues si entran y se dan cuenta de que no es lo que ellos esperaban y entran a una especie de crisis hasta ese punto es que es surrealista esto nosotros diríamos joder pues vaya mierda aquí he venido a viena tío pensaba que esto iba a ser la hostia y pues no pues mira me aguanto las dos semanas que tengo me voy a casa y ya está no no estos entran en crisis hasta el punto en el que tienen un teléfono de asistencia psicológica 24 horas al día si algún japonés le da el telele le da el yuyu de puede puede llamar pero por efecto parís me encanta tío es muy bestia es muy surrealista esto ya es que yo creo que tiene una explicación yo creo sinceramente es porque ellos viven tan encorsetados y vienen viven tan tan cuadriculados que a lo mejor pensar que esa liberación que ese otro mundo que también creen que existe no ese mundo libre artístico de lo que tú dices de buena comida y de y de y de y de arte y de y de de belleza claro cuando ven y piensan hostia pues si yo estoy en la mierda aquí aplastado y salgo y lo que hay en el mundo que yo pensaba que era el número uno tampoco mata tanto qué mierda de mundo tengo o qué qué mierda de mundo vivimos no claro quizás podría ir por ahí claro pero bueno ten en cuenta que tampoco quieren vivir en el extranjero no pero a lo mejor es una decepción casi podríamos decir fundamental en la vida no el hecho de como un poco la razón de la existencia si te das cuenta que no vale la pena de que no vale la pena nada de que ni lo que tú pensabas que era perfecto no lo es a mejor te viene el bajón claro pero eso son expectativas versus realidad es que ellos creen que va a ser como irse a disneylandia no es así disneylandia es un entorno seguro hecho para que todo sea agradable que no te pase nada en el que te llevan en palmitas claro tú te vas a parís pero parís puede ser la jungla que se lo digan a los del liverpool y el madrid en el en el en la final de champions te enteraste que les robaron que fue una locura se ve que había un montón de bandas en el estadio del psg que es donde hubo la final de de la champions y que un montón de peña fue robada pero un montón de 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 gris sí sí bueno que tengo que decir la inversa en japón una final de fútbol un partido de fútbol y jugaba argentina fue mundial no fleto si fletaron un avión con todos los hinchas argentinos y después del partido la fiesta que hicieron montaron en dotonboric es el puente donde está la la luces del glico de este señor la más famosa bueno pues estaban haciendo un pedote increíble y bueno hasta a punto de robar en tiendas o sea ese punto vale vandalismo vamos a decir fue la policía japonesa a decirles chicos calmaos oye sabes que hicieron los argentinos los hinchas argentinos muy cachondos ellos cogieron a los policías y los empezaron a aupar como cuando coges a un futbolista y venga ha ganado la copa el entrenador y los empezaron a jalear hacia arriba a los policías porque los policías japoneses tienen muy poca autoridad con los extranjeros es que muy poca muy poca porque porque no están acostumbrados al conflicto claro alguien que se encare claro japón es un país en el que es cero conflictos van a hacer cualquier cosa por no llegar al momento del enfrentar del enfrentamiento que es la situación que más estrés genera y que nadie quiere pasar lo habitual para la policía japonesa es que cuando detienen a alguien o dan el alto esa persona bueno discúlpame baje les hable de usted incluso no y ya está y no pasa de eso claro te encuentras a la argentina tomados después del partido y te vienen dos señores vamos a poner el estereotipo de japonés de metro sesenta y dos sesenta y cinco uniformados que te vienen a no soy más en claro y tienes ahí algo la escena es increíble tío es brutal la escena tío ojalá hubiera estado ahí yo estaría tan feliz tirando un japonés para arriba venga anímate coño señor agente qué tal hostia es es bueno es un choque de culturas absoluto no sí sí bueno y al final también son gente los propios policías están encorsetados por las propias normas no y el pánico que hablamos en otro podcast el pánico al conflicto el pánico a enfrentarte a otra persona hay algún último trastorno que sea destacable social o estos son los más curiosos y si tengo alguno apuntado por aquí así bueno esto lo comentamos es el estrés por el marido en casa este pasa en japón y también pasa en venezuela y en españa sí este es más mundial ya lo comentamos una vez en un vídeo con kira pero básicamente es pues eso señor que se ha pasado toda su vida trabajando en la empresa se jubila y pues lo tienes en casa como un fantasma como alma en pena que no sabe muy bien qué hacer porque recordemos además que los japoneses ojo después de jubilarse pueden seguir trabajando y lo hacen voluntariamente la madre que me parió es que su vida es el trabajo ya entonces cuando no tienen nada que hacer están en casa pues eso tocando los cojones la mujer y tú imagínate 60 años la mujer teniendo la casa y digo la mujer ahora explicamos por qué libre todo el día el marido sale a las 8 vuelve a las 10 la mujer hace y deshace lo que quiere es ama y señora de la casa sus planes con sus amigas que tomo esto que me voy a no sé qué y de repente tienes a un señor que no se va a hacer la oca en un canuto porque siempre se lo has hecho tú porque tampoco tiene tiempo hacer casas en casa no sabe cocinar no sabe limpiar no sabe nada se aburre hostia y lo tienes ahí como un mueble más dando por culo todo el día y existe eso y bueno pues ese estrés por tener al marido en casa tíos de repente tengo un ente que no me deja hacer mis planes tú imagínate yo estaba tan tranquila viendo el sálvame y de repente tengo un señor ahí sentado al lado ahí y está quién es y por qué por qué grita y que es amiga de la otra y que no sé qué un poco eso no salva me como sería en japonés tasquete que sí también del tasquete con la tasqueru es ayudar tasquete es ayúdame no hostia o sea que bueno el síndrome este del hombre la mujer en casa yo creo es mundial ya también hay los típicos jubilados aquí claro lo mismo pero bueno anda manolo quieres quieres irte a la calle a ver las obras pero sí que es cierto que y eso lo hablamos en el primer podcast del enorme machismo de la sociedad japonesa que por eso tú decías que no es que ya demos por hecho que la mujer va a ser la ama de casa es que lo es porque así funciona japón eso es y ya está no hay más vueltas japonesa es extremadamente machista aunque luego quien vive bien es la mujer que está digamos bueno bien si no quiere trabajar o si quiere trabajar es una putada claro 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 pero el marido está o el hombre está machacado el machismo que hay en japonés lo que es aquí llamamos el techo de cristal ahí es de acero la mujer la mujer que quiera prosperar en el trabajo no le van a dejar tal cual tal cual no va a poder prácticamente una mujer directiva es casi imposible imposible casi imposible porque porque los objetivos o los roles asignados por género son diferentes una mujer mira hay un término que es christmas cakey que es el christmas cake la tarta de navidad que es algo que hay en japón le llaman christmas cake a las mujeres que con 25 años todavía no se han casado con 25 eh nacho cuántos te quedan para casarte con 25 no pues si nacho tiene 100 130 ¿cuántos tienes? sí ¿cuántos tienes? yo creo que yo creo que 30 ya tengo 30 Nacho está viejito ya eh ya está ya se te ha pasado el arroz sí está pasadísimo con nosotros tío en fin jajajaja yo el arroz está cubado ya el mío entonces eso eso nos dice mucho de cómo piensa un japonés que o una japonesa cómo debe ser su vida si con 25 años el christmas cake viene a decir se te ha pasado el arroz 25 años y teniendo en cuenta que lo habitual en una pareja es que cuando hay un matrimonio la mujer deja de trabajar eso se da por supuesto esto se da por supuesto se da por supuesto en la mayoría de los casos aunque tenga un buen trabajo ¿vale? pues ¿qué pasa? pues que un empresario da por supuesto que una mujer en cuanto se case va a dejar de trabajar con lo cual ¿por qué le voy a dar un puesto de responsabilidad? un puesto en un despacho cuando yo sé que tiene pareja al año se ha casado al año tiene el hijo y va ahí ya está y voy a tener que buscar a un nuevo encargado un nuevo directivo un nuevo lo que sea entonces a las mujeres les ponen mil y una trabas para ser directivas o ser gerentes o tener un puesto de responsabilidad eso sí a cambio cuando se casas eres ama de casa y nunca más vas a volver a trabajar seguramente lo que decíamos ¿no? dueña y señora ojo dueña y señora gestionase la economía de la casa no hablamos de que el marido te da para los gastos no no el marido te da el salario íntegro hay maridos en los que les dan el sueldo en un sobre y el marido sin abrir el sobre donde la mujer y es la mujer la que le da la paga al marido para que se vaya a tomar cervezas con sus amigos es un machismo extraño ¿verdad? es muy raro es que es una es que son muy raros es que son muy raros son roles muy definidos por sexo muy hablamos siempre en términos generales pero habrá excepciones pero extranjeros que están viviendo ahí que tienen una idea muy muy occidental la mujer trabaja y él a lo mejor no viceversa pero no es como por protocolo lo que toque un tema que habéis hablado también en alguna vez y me parece muy curioso de la cultura japonesa es la dificultad extrema o incluso la frase lapidaria de siendo occidental no vas a tener un amigo japonés o sea que el concepto de amistad no esto es así es es así es así es así con matices como siempre con alguna excepción tamayo tamayo aquí está el espíritu es así y por qué por qué por qué por la idiosincrasia es muy sencillo si tú no comparte los valores más básicos con una persona antes o después va a tronar pero esto es un tema cultural vale esto no es porque es que los japoneses son o es que nosotros somos no nosotros hemos crecido con unos valores nos guste o no son valores cristianos porque porque al final la religión se ha convertido en cultura ayudar al otro al pobre al desvalido tú porque lo haces porque está bien hacerlo y quien te dice que está bien hacer eso no los valores cristianos ayudar al prójimo bla 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 vale los japoneses no son cristianos vienen del sintoísmo del budismo donde ayudar a otros o actuar con otros significa vamos a decir perturbar o modificar algo de la otra persona si yo interactúo contigo estoy influyéndote en cierta manera y que es el budismo y el sintoísmo cuál es la imagen que tenemos de ese señor que está en el bosque con los animales sin mover nada sin comer nada sin influir en el entorno siendo uno más siendo un elemento más sin intervenir con el entorno vale es decir tú ahí estás yo aquí estoy si yo te cuento un problema mío que yo tengo una preocupación muy grande y te lo cuento que estoy haciendo te estoy cargando con una energía negativa que eso a ti te puede influir y te puedes poner triste y qué derecho tengo yo a ponerte triste estoy influyendo negativamente en ti o puede ser incluso positivo no entonces con esa máxima de no influir a la otra persona se toman ciertas distancias que para nosotros son no deseables porque para nosotros una amistad significa compartir los buenos y los malos momentos cuando tienes cuando sabes tú que un amigo es un amigo de verdad cuando estás jodido cuando necesitas algo y esa persona que te puede fallar porque a lo mejor necesitas un dinero o necesitas un favor esa persona ahí está ese es un amigo y le estás cargando con una responsabilidad con con un dinero con algo no en japón no japón no puedes hacer eso porque en el momento en el que lo hagas la otra persona no sólo no quiere influir en ti sino que tampoco quiere que tú influyas vale entonces si tú le vas con una preocupación o con algo esa persona le estás cargando con algo negativo yo tengo un japonés tú que es amigo tuyo en teoría que vas de copas con él y charlas de casas graciosas y tal de repente tienes un problema y dices si me puedes ayudar no no hablo económico de hostia es que tal es posible que ese amigo que llevas a mejor cinco años quedando con él x tiempo desaparezca desaparezca literalmente hasta bloquearte etcétera es posible eso eso se da te ha pasado a ti alguna vez a mí no pero si conozco casos en el caso en el que causas una molestia o un malestar un comentario que has hecho despectivo un comentario algo que le haya molestado si un comentario puede ser motivo de un bloqueo de la vida sí es claro es un concepto que aquí se te va la flapa porque parece claro de perdón o no hay no ahí es una vez has cruzado la línea ya no hay marcha atrás es posible que la persona sea tan intransigente en ese aspecto en el que diga mira hasta aquí yo he tenido amigos japoneses dos pero he tenido pero dos pero dos entonces claro entramos en ese punto en el que los dos jugamos y utilizamos un lenguaje y nos manejamos en unos términos en el que sabemos que no vamos a incomodar a la otra persona y estamos entrando en ese caso en la autocensura porque yo sé que hay temas de los cuales no voy a hablar contigo porque si te los cuento ya no vas a querer quedar conmigo ¿qué temas tú con tus amigos japoneses no tocabas? uff yo creo que tocaba a todos prácticamente todos porque tú tuviste suerte ¿no? de que a lo mejor eran más abiertos yo tuve suerte y el ambiente en el que estuve era muy tolerante conmigo vale muy tolerante conmigo pero en otro caso a lo mejor un japonés más cerrado pero en otro caso ¿qué temas son un poco tabú? por ejemplo problemas domésticos no me llevo bien con mi mujer problemas de trabajo es que el jefe es que no sé qué claro primero das una imagen de persona débil el japonés tiene la cultura del gamán gamán significa aguante ser estoico a pesar de que te caiga lo que te tenga que caer ¿no? entonces lo primero que haces es que eres una persona débil que no eres capaz de aguantar la presión que ejerce Japón que ejerce muchísima presión lo segundo es que ¿para qué me estás contando? ¿no? o sea ¿a mí qué? ¿a mí qué que tú te lleves mal? o sea ¿para qué me cuentas esto? yo tengo mi mierda para que me vengas tú con lo tuyo ese tipo de cosas por ejemplo pueden molestar hasta el punto de decir esta persona es mendokusai o es problemática ¿no? no me no no me aporta ¿se piden favores en Japón? no has hecho rápido ¿eh? has tardado 0,3 segundos no se piden favores no se piden favores porque un favor es una deuda aunque sea un favor tonto aunque sea un favor tonto todo no sé si es por el orgullo que tienen pero tú un favor o que te hagan o que hagas va a quedar pendiente a cobrar y eso es muy molesto es muy incómodo porque tú ya tienes una deuda con alguien te genera una deuda moral o sea salir de fiesta y decir bueno me puedes llevar en coche que yo iba con el mío pero he bebido un poco eso es eso no un japonés no lo diría primero le estás causando una molestia al japonés porque le estás pidiendo un favor y segundo vas a quedar a deberle algo tú no sabes qué es a lo mejor nunca te lo pide pero tú ya sabes que le debes algo entonces suele ser bastante incómodo hablamos entre japoneses a nosotros no suda la polla ¿vale? hasta el punto en el que esa persona puede estar en necesidad extrema de un favor y negar una ayuda que tú ofreces voluntariamente por no generar esa deuda prefiero pasar hambre yo y mi familia hablamos de hijos con tal de no tener esa deuda contigo y dices tío no es que me sobre la pasta pero a mí 200 euros no me van a ningún lado no me van a ningún lado tómalos tío esto te da de comer a tu familia dos semanas o tres semanas tómalo y olvídate no quiero ni saber del dinero tío no no con estas premisas tú dirías que los japoneses son de fiar sí pero claro son de fiar porque no nos pides nada son de fiar que nos ha jodido son de fiar cuando aprendes cómo funcionan porque están tan programados que es una lavadora o qué están no pero funcionan de una manera tan similar todos que una vez te has leído las reglas del juego ya sabes cómo va los puedes predecir los puedes predecir tal cual tal cual y ahí es donde juegas y ahí ya juegas y esa es la manera en la que yo volvería a Japón porque ya me sé los códigos ¿qué código te sabrías que ojalá lo hubieras sabido cuando llegaste? me hubiera gustado saber lo que se llama el kukiyomi la lectura del ambiente saber que cuando un japonés te dice sí a veces es no saber que cuando un japonés eso no lo sabes claro porque no sabes y tú dices que no a muchas cosas directamente oye ¿quieres esto? no no te apetece no, no, no gracias claro eso te cierra muchas barreras porque el ser directo en Japón causa muchos problemas ¿qué tendrías que hacer? tienes que dar a entender que no quieres sin decir que no muchas veces tienes que ir tienes que ser muy sibilino ¿qué pasa? que el japonés ha aprendido a usar el lenguaje de tal manera en la que tú tienes ciertas formas de hablar en la cual estás diciendo lo que los dos entendéis o sea yo te digo Pedro para que me entiendas Juan ¿vale? si yo te digo tal vez vaya tú y yo sabemos que tal vez vaya significa no tal cual tal cual ya lo sabemos ya no tengo ni que preparar mi casa por si vienes de manera que yo no te digo no que es una palabra muy incómoda y muy dura el decir no te digo que tal vez pero tú y yo sabemos que tal vez no es tal vez es no ¿qué pasa cuando tú no sabes eso? que para ti tal vez es tal vez a mí me ha pasado ir a una tienda a una librería oye perdona tenéis este cómic uy déjame que lo mire tal vez lo tengo él sabe que no lo tiene ha mirado en el ordenador ve stock cero pero no te va a decir no, no lo tengo se va al almacén hace el paripé llama al encargado y después de tenerte 5 o 10 minutos tú así diciendo bueno pues no sé lo ha de estar súper buscando ¿no? ahí bien porque y está un tipo en el tamagotchi ¿sabes? y al final viene te dicen pues disculpa oye me perdonas pero creo que no nos queda les cuesta la vida esto claro pero la vida pero ¿por qué? porque tú ya no te vas con él no tú te vas con que ha hecho un esfuerzo esa persona ha hecho un esfuerzo de intentar conseguírtelo y el otro puñetero sabía que no tenía pero ha hecho todo el paripé o ha hecho el esfuerzo fingido sabiendo que el al término final no lo ibas a tener de buscártelo ¿qué más cosas te hubieras gustado que te dijeran el día uno que llegaste para ser más feliz ahí? para ser más feliz sobre todo socialmente ehm socialmente vale no pidas lo que un japonés no te va a dar que es todo casi ¿no? no exijas a un japonés lo que le exigirías a un español en mi caso ¿tú qué le podrías exigir a un español que a un japonés ya no lo harías nunca? pues a un japonés ¿qué le pediría? no al revés al revés digo ¿qué cosas no le vas a pedir a un japonés que a un español sí? consuelo por ejemplo que consuelo por ejemplo que responda como lo esperarías de de un español ese nivel ese nivel que decías antes de no pedir favores de no explicar qué te pasa por la cabeza sobre todo cuando es algo negativo porque entiendo que si es positivo no hay problema ¿no? si es una broma o algo o tal cuidado porque también te puedes pasar el japonés es muy comedido porque en la mesura está su virtud tú tienes que ser estoico y aguantar tanto para lo bueno como para lo malo vacilar a un tío porque tienes ganas de vacilar puede resultar muy molesto muy molesto una persona el ejemplo que siempre ponemos es el protagonista de un anime Luffy Goku esta persona que sería Naruto súper alegre súper tal en Japón sería un paria nadie querría estar con él porque es un tipo que es muy dichadachero muy gritón muy abraza mucho es muy salsero lo que no se hace en Japón en Japón eso está muy mal visto porque eres como un niño eres un infantil no te sabes comportar en sociedad ¿entre la familia pasa eso también? entre la familia un marido a una mujer le puede decir mira mi trabajo no estoy contento o todo se guarda por dentro a unos padres se guarda por dentro ni a un marido mujer ni a unos padres de bueno estoy feliz a lo mejor quiero cambiar de trabajo depende la familia puede ser pero son núcleos muy cerrados son núcleos muy cerrados y es muy complicado que tu pareja venga y esté pasando un bache por ejemplo y te cuente algo y tú sabes que le pasa algo porque tú lo notas le ves la cara y no ha tenido un buen día algo le ha pasado le pasó una vez unas marcas hasta que me lo contó un amigo tuyo sí 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 tenía marcas en el cuello en un taxi se había metido con un amigo y se había subido pues otro borracho con ellos y les había pues medio agredido se había puesto violento y les había medio agredido pero en Japón es muy raro violencia física sí estaba a lo mejor un yakuza muy pedo no sé muy bolacho y tal y hasta que me lo contó le tuve que sacar la verdad pero que te ha pasado ¿y eso crees que a él le molestó le importunó que te preocuparas por él no yo creo que no pero creo que les da más apuro el que tú te hayas dado cuenta ya no te hubiera dicho nada te estás preocupando por mí te estoy influyendo claro vale a ver no sé si tal vez y se entiende como que exagera un poquito pero es para que se entienda vale entonces el tema de no intervenir o no influir en las emociones de los demás es una cosa muy importante que va unido a la cultura del aguante del gamán si me pasa algo malo yo primero tengo que ser capaz de sobrellevarlo porque es un valor aquí en Japón aguantar todo lo que te caiga y segundo si yo se lo cuento a otra persona estoy siendo egoísta vale es muy complicado pero esto impregna todos los estratos de una relación desde amigo a compañero de trabajo a pareja a todo desde el punto de vista español y latino esto es un infierno que es una represión absoluta de nuestro aspecto social claro que eso es algo básico como el respirar podríamos decir ¿no? quejarte criticar algo apoyarte en otra persona tío necesito tomarme unas cañas contigo porque me he peleado con mi novia o me ha pasado no sé qué lo que sea lo que sea entonces yo lo que estoy viendo aquí es que las relaciones de amistad japonesa son muy superficiales sí porque al final pocos temas profundos se hablan ¿qué se habla o tú con los japoneses o los japoneses de qué hablan cuando quedan para echar unas birras todo yo hablaba yo hablaba de lo que me daba la gana incluso temas temas personales temas personales tú te la jugabas ahí yo me la juego pero ya sé en qué entorno lo estoy haciendo yo sé que no me la juego hay gente de mucha confianza gente de mucha confianza sí gente que venía al bar clientes habituales que ya cogen más confianza están bebiendo se presta la situación para que te cuenten ellos también sus miserias ¿sí? sí ¿cómo puede ser eso? no te está jodiendo que te cuente una miseria a un tío no ¿por qué? porque estoy en un ambiente en el cual está permitido ¿y cuál es ese ambiente? el bar el bar y zacaya el lugar en el que estés si es un lugar en el que se toma alcohol se toman ciertas libertades es un efecto psicológico que tienen ellos que es como si tú entraras imagínate no sé vamos a poner el ejemplo de los videojuegos ¿no? entras en una mazmorra y hay un daño de área bueno pues ya está ya sabes que ahí vas a estar recibiendo daño pues en Japón es igual entras en un bar y tú ya sabes que esa zona tiene como un plus o un minus en el cual tú puedes hacer cosas que fuera de ahí no entre ellas ser más abierto hablar de cosas que ni en tu casa en la intimidad más íntima hablarías hostia mira pues ya que estás bajado en un bar y luego te pediré alguna anécdota pero ¿qué es para un japonés un bar? un bar es un lugar donde poder emborracharse hasta morir hasta morir o sea el japonés bebe mucho alcohol muchísimo tienen un nivel de alcoholismo brutal de verdad ¿no? porque es parte cultural de ellos es parte cultural ¿por qué? primero porque en muchas empresas existe una cosa que se llama el nomikai nomu es beber y kai es de como a juntarse o fiesta o algo así ¿no? entonces sería pues eso que consiste en después del trabajo con todos los compañeros y con los jefes irte a un bar a tomar es parte del trabajo y en muchas ocasiones los jefes ni siquiera te pagan te están obligando a consumir una bebida y gastarte tu sueldo llegando a casa dos, tres, cuatro horas más tarde de la jornada laboral claro ¿qué pasa si no vas? bueno ya está ya está Fujimoto que no ha venido ese es raro de la empresa así no va a ascender porque se está escaqueando claro entonces estás más o menos obligado a ir gastándote tu sueldo muchas veces claro es una putada porque cuando sales a tomar te puedes gastar cien pavos en noche si no te gusta el alcohol te va a gustar sí te va a gustar y beben o sea no hay un no hay un parón no, no siete de la tarde japonés al arimán tirado en la acera con la maleta ahí despendolado ahí dormido en el metro bueno, bueno, bueno sí sí, sí, sí que te está diciendo por favor quítame la cartera y ahí no pasa ahí no pasa aquí en España dos minutos y medio del sereno y así y le han quitado la cartera y los zapatos o sea le han hecho un dos por uno y las salidas sí, sí, sí las salidas ya no están yo estando de estudiante me encontré una cartera así los japoneses además son unos cachondos tú has visto esta cartera estas carteras así alargadas que se llevan media cartera afuera sí les gustan de esas tío que yo pienso hostia esto lo haces porque estás en Japón chaval porque aquí no tienes cojones ahí no tienes huevos me encontré una de esas de color de rosa con lo cual entiendo que era chica y estaba de estudiante tío necesitaba pasta preferí ni siquiera abrir la cartera para no tener tentaciones dije como abra y tenga 200 pavos ya no habrán no sé no sé si voy a ser capaz de en el momento en el que necesito pasta no sé si voy a ser capaz cogí lo llevé a un coban que es un puesto esto de policías y dije mira toma me lo he encontrado aquí y tal olvídate y ya está yo creo que hubiera hecho un poco de limpieza ya está en el suelo es público pero esa es una de las cosas es uno de los efectos secundarios de Japón te empiezas a volver a encorsetar y a funcionar como los japoneses ¿por qué? porque tío en Japón no hay bolsas no hay papeleras en el suelo o sea no hay bolsas de patatas de chicles colillas luego si los vas encontrando pero la primera impresión es que no hay nada entonces claro vas a tirar tú un papel de chicle vas a ser tú el cerdo gaijin que va a contaminar ese país tan ordenado vas a ser tú el que va a delinquir cuando nadie lo hace entonces empiezas a tomar bueno que son cosas buenas ojo sí algo bueno ya tocaba empiezas a ser más limpio más ordenado más cívico y eso es algo que te llevas yo en España también pues eso me lo he llevado para seguir con el tema del alcohol ¿un japonés aguanta mucho alcohol? ¿o un europeo le mete un palizón que ni se entera? pues teóricamente son genéticamente más débiles al alcohol o sea que tú le puedes seguir el rollo y ellos van a acabar por el suelo y tú seguramente porque tú cuando trabajabas eso es claro sí 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 supongo que a veces estabas ahí en el ritmo de la noche claro porque no solo eso hay una curiosidad aquí cuando eres un cliente habitual lo normal es que el camarero te invita a una ronda venga va tómate un chupito conmigo te invito a la siguiente si hay ligoteo ya es vamos antes de que hables en Japón es lo contrario ah y te paga el cliente el cliente te invita a las copas a ti para que te las tomes con él para que te las tomes con él y porque es su manera de agradecer al negocio haciendo una inversión yo en vez de darte una propina lo que hago es invitarte te tomas un trago y además te meto 500 yenes 1000 yenes lo que me cuesta el trago te dicen que quieres tomarte hostia yo te lo pago curioso aunque no estamos hablando de tema ligoteo no 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 en un bar normal bar cualquiera bar cualquiera si a un cliente le has caído bien te va a invitar porque es su manera de hacerte el gasto de agradecerte y eso es muy peligroso porque claro a la quinta a las 10 de la noche 11 12 aguantas a las 2 3 de la mañana claro te has tomado hasta el agua a los floreos y no puedes decir que no y no puedes decir que no claro porque es muy feo un cliente se está invitando le debes respeto porque en Japón el cliente es está por encima de ti entonces acabas con unas bolingas elegantes que a ver no tampoco está mal no no pero claro es que luego hay que cerrar caja tienes que dar los cambios que ya es cuando hay el problema que te han dado dos y ya no sabes si no sabes cuánto te han dado y dices mira aquí tienes y ahí que es lo típico beber cuando salen de lo típico les gusta sobre todo cerveza la típica sabor y todas estas y les gusta mucho una cosa que se llama highboru highball me suena mucho de algún juego de algún videojuego de béisbol es una bola alta el highball es soda gaseosa con o tónica con whisky hostia y eso va con una lata o con un no 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 tú lo haces lo haces tú hielo echas la tónica con whisky cubata no lleva whisky no bueno es que aquí en cataluña un cubata es cualquier combinación también en valencia puede ser un whisky un ron a ver el cuba libre es un ron con cola vale 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 pero aquí un cubata como lo llamáis cubata no pero que no sea de ron una combinación un combinado un cóctel combinado aquí un cubata es todo vale 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 no no sabía mira yo te enseño yo te enseño cosas de cataluña y cosas de japón entonces pues es muy habitual el highball hay que decir también que japón hace muchas campañas cuando quieren que algo se consuma el japonés es muy borrego y si a ti te dicen esto es lo que mola y lo que hay que consumir tú te lo comes con patatas porque es que sale en la tele es que lo anuncia fulanito es que está en los carteles en las marquesinas y hay muchas campañas del highball con nuggets 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 los nuggets los pollo el pollo frito el karage en japón le llaman karage aquí tampoco hay karage pero no es un aquí no no es lo mismo que nugget no para la gente que no conozca es sí pollo frito pollo frito y hacen mucha campaña diciendo que el highball es una bebida que las mujeres pueden tomar porque es ahí medio ligerito y tal bueno si el whisky es ligerísimo si si es la cosa más ligera que hay en europa pero bueno es que hay claro cuando tú les preparas un log island que lleva de todo y un tgv un viaje pedían ahí cosas así fuertes o no no pero a veces te decían no ponme lo que quieras ponme lo que quieras trae chaval trae chaval yo he tumbado a un japonés con un trago con un solo trago con el log island este cargado claro como tiene que ser claro es que lleva 5 licores 5 bebidas espirituales espiritosas se llaman spirit spirit drinks claro tequila ginebra es una bomba atómica y luego le echas un poquito de lima era lima o grisella y un poquito de coca cola para hacer el engaño lo mezclas tío es que sabe a té sabe al iced tea pero que te lleva directamente 5 chupitos 5 chupitos en un trago tío y eso eso es lo que tú cuando tú querías ir a tumbar a alguien dices espérate un momento que te voy a cuando te dicen dame algo fuerte ajá así no no quiero cerveza quiero no quiero un whisky cola quiero algo más fuerte pumba oye en los bares había mujeres si claro camareras también no y de cliente si si vale no solo eran salir mans no 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 de todo tipo de gente de todo amigas que van en grupillo si y por ejemplo cuando estuve en la japonesa es que era muy comunidad era un bar muy pequeñito era un bar que tendría ¿cuánto? uff 3x3 de metros pues suma ¿no? ya sé que son pequeños los japoneses pero coño estás que se metía uno encima del otro arigato si 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 es literalmente estás tú la barra que te ocupa todo debajo de la barra tienes pues las bebidas las bebidas la nevera todo una lista o sea yo la barra una lista una hilera de sillas de a uno de taburetes y pared ya está no había movimiento ni nada claro o sea era como un anfiteatro era un anfiteatro claro y ahí ¿qué pasa? que tienes clientes habituales ya se conocen entre ellos hacen piña ¿cómo se llamaba el bar? good enough ¿en inglés? sí el japonés o sea el bar japonés se llamaba good enough good enough hostia y les molaba pero era porque al dueño le molaba ¿cómo era? el grupo este el de wonder world ah oasis oasis entonces algo tenía que ver con oasis vale y de ahí lo sacó hostia y que bueno claro es minúsculo pues luego te preguntaré sobre anécdotas que te pasaron en ese anfiteatro que me imagino que debería ser un poco un bodevil de personajes japoneses claro curiosos esos bares además tienen el plus de que el cliente que va a esos bares va a que le hables a que interactúes con él claro porque el espacio ¿qué puedes hacer? claro no hay nada más que hacer y estabas tú solo entiendo en ese estaba yo y a veces venía otro compañero vale y punto tema que interesa a muchos como sois como sois la juventud el ligoteo el amorío las japonesas claro tú puedes hablar más de japonesas en este caso ligoteo para japonesas que de japoneses ¿no? yo te pregunto a ti dispara dispara ¿qué es lo mejor de ser español o de ser incluso latino que somos más o menos parecidos pero en japonés somos casi lo mismo para una japonesa ¿qué es lo mejor? las cosas mejores características lo mejor que tiene un japonés para la japonesa es la imagen no no lo mejor de un español o de un latino o sea tú vas ahí es la imagen ¿cuáles son tus virtudes? la imagen que tienen de ti la imagen porque luego te conocen y dicen vaya puta mierda ¿no? claro porque no eres japonés porque ellos creen que un japonés o sea que un extranjero es un japonés con un skin de extranjero de occidental y que vas a ser muy divertido y muy dicharachero y muy tal pero luego se dan cuenta de que eso les agobia porque eres un pegajoso te has todo el rato dado un beso un abrazo pesado ya déjame ay que me quiere todo el rato ay te amo te amo ay déjame me estás agobiando y claro lo que en un principio es algo de la pasión ¿no? que les encanta resulta que luego en la realidad es un coñazo así como tú piensas hay las japonesas que modositas ¿no? hay las geishas ahí mira que le hablas y se sonroja joder a la de unos meses dices tío que estás sorda tío hola buenas ¿qué tal? claro pues lo mismo hostia a la inversa claro entonces un punto a favor inicial inicial mira esa 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 ilusión esa pasión que se cree que tenemos ¿qué más? algo bueno de verdad bueno es que sabemos cocinar nos gusta cocinar a los españoles siempre Nacho a mí no a mí tampoco me da un asco cocinar me estáis desmontando el chiringuito y antes hemos tenido a Tamayo que dice bueno sí depende Tamayo yo te digo Tamayo mira te lo juro por dios que Tamayo tiene una pinta que su plato estrella voy más allá son patatas fritas pero precalentadas al microondas te digo Tamayo es el plato vale no sé ha dicho los huevos no sé qué mentira huevos rotos que son dos huevos fritos con patatas fritas lo revuelves y ya está Tamayo tío Tamayo está se duerme bueno entonces como yo había trabajado también en cocina vale a mí me gusta soy el país vasco mucha cultura yo lo he mamado o sea el tema de cocinar en casa para mí es muy normal y en Japón pues no es habitual que el hombre cocine claro entonces yo creo que es un punto a favor que tú digas mira hoy me luzco un poquito te hago unos huevos rotos te hago algo así medio vistosito alucina alucina porque nadie o sea chico japonés no suele cocinarles ¿no? físico físico bien o mal una tía japonesa que vea un chico fuerte alto ojos claros ¿es un punto a favor o es un punto en contra? es exótico al principio pero no es el estándar de belleza que tienen ellos vale todos tenemos en mente estos sobre todo cantantes coreanos ¿no? BTS los idols los hostos ese perfil que para nosotros lo digo así abierto para nosotros lo ves y dices tú ese es marica tú lo ves y dices no no muy andróginos muy andróginos les gusta mucho y ahí entramos también en un perfil de personaje de anime que es muy japonés que por ejemplo puede ser Andrómeda de los cabellos zodíaco shun shun ¿shun era? bueno o incluso un L de light de snow con el pelito así exacto finísimo que los ves los ves muy monos muy cositas delgaditos abracito delgadito poca cosa vale ese perfil les gusta es de digamos hombre sofisticado un tipo que se cuida que se gusta vestirse bien echarse cremas pintarse los labios inclusive yo lo he visto en Japón los chicos como normal se pintan los labios para verse guapos eso es el sofisticado no el bruto a nosotros que nos gusta en occidente nos gusta el machote un tipo que se cuida se va al gimnasio alto fuerte alguien que tú notes que en caso de conflicto te pueda proteger que hostia que voy a dar la cara por ti que si hay que partirse la cara tu chico ahí va a estar ¿no? con barba viril vamos a decir con mucha testosterona bueno vamos a ver estamos poniendo el ejemplo clásico de macho ibérico ¿no? ahí no ahí la sensación que da si es eso es que eres un bruto tío una especie neandertal no un tipo como demasiado musculado una cosa como muy grotesca no eres sofisticado un tipo con pelo con barba Japón ahí se ve que lo pasaría muy bien yo o sea disfrutaría realmente del rechazo ojo generalizado ojo estamos hablando para tener una pareja formal ah si tú lo que quieres es otra cosa es chumba chumba ajá vamos eso a mucha gente le está interesando ahora mismo están apuntando ahí tienes el punto exótico ah ahí podría ir la probadita una cucharadita de galli eso sí es verdad y ahí lo tienes lo tienes ganado para una noche lo tienes muy sencillo porque tienes el plus del exotismo tú imagínate en Barcelona una chica claro así que sea medianamente mona una japonesa en un bar lo peta claro porque hostia que rasgos exóticos que guapa oye y hablas japonés de donde eres coreana tal tío lo tienes hecho pues lo mismo en Japón si eres chico si eres chica los japoneses por norma general van a ser unos cafres que van a pensar que diciéndote qué tetas tienes te vas a ir con ellos a la cama se lo contó Ana Morales cuando vino Size Matters contó que le habían hecho unas propuestas pero directísimas loquísimas son muy cafres ¿qué dices tú? porque la imagen que tienen de la chica extranjera es que es muy fácil es una facilona que le gusta disfrutar que se van con cualquiera se nota que no has estado en el País Vasco que se pasen un par de meses ahí en Bilbao hostia le cruzan la cara pero bien a primera le meten dile tú a una vasca pero qué tetas tienes joder te meten un viaje que te vuelves directamente a Japón en primera línea y sin escalas tal cual aparte los estereotipos bueno así que y luego habrá excepciones en todo por supuesto vale tenemos que el físico o sea veo que todo es como cara y cruz o sea que lo que es bueno es bueno de primeras pero tenemos que el físico que es atractivo en el occidente ahí el físico atractivo estamos hablando del perfil chico blanco caucásico vale imagínate un tío negro guapísimo fuerte ahí qué pasa ahí tienen muchas trabas cuanto más cuanto más moreno eres es una traba tenemos que tener en cuenta que Japón tiene bueno pues mucha es decir todo racismo dependiendo del color vale como lo podíamos tener aquí hace unos cuantos años que la gente que estaba más morena era porque trabajaba en el campo y los más blancos eran la gente de pasta que se la pasaba en casa tocándose los huevos como todavía tienen eso la gente morena tienden a ponerlo como un escalafón por debajo eso qué quiere decir gente latina de tez morena o negros pues ya es más complicado es más complicado que bueno pues consigan algo con las chicas les pueden entrar sin embargo por el tema latino el tema de bailar que sabemos que los latinos son muy duchos muy bailongos muy bailongos y por ahí se las pueden llevar el tema de los negros es más complicado hay un racismo importante porque sí en Asia en general no solo en Japón en China es brutal pero sí hay mucho reparo a la hora de tener sobre todo una relación con una persona negra porque claro implica presentárselo a tu familia formalizar algo con alguien tan diferente físicamente y que va a haber malas caras y va a haber sí puede ser complicado ¿qué más puntos crees que son favorables para un español o para un latino para una japonesa en Japón? en Japón yo creo que ya no hay mucho más muy pocos muy pocos pues mira que tenemos aquí como el concepto tenemos como la idea de que ir a Japón para un occidental es como en tema chicas es como ir a a jugar en el modo fácil en el FIFA que casi los defensas se abren para abrir y para que tú puedas marcar tranquilamente tenemos ese concepto de que como que nos tienen como adoración o que le gustamos más entonces no es tan así no es tan así ¿por qué pasa esto? porque los japoneses como hemos dicho antes no gustan de decir que no y nos puede dar la sensación de que no nos están rechazando cuando es mentira pero ¿por qué? de nuevo no sabemos leer e interpretar las señales japonesas entonces a lo mejor la chica te está rechazando a la japonesa con sonrisas con sonrisas con ay no perdona es que no tal vale 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 claro nosotros eso no lo interpretamos como un no dice bueno si no me dice que no o si no tampoco muestra señales de desagrado yo puedo seguir aquí ¿no? y al final muchas veces se comete el craso error de que caen por acoso de arriba por no querer decir que no por no querer violentar a la otra persona muchas veces pues te besan se dejan magrear esto lo he visto yo es muy triste y te pone muy mala hostia porque ves al extranjero baboso porque es a veces hay sobre todo australianos y americanos tengo que decirlo claro se pasan mucho se pasan mucho y lo peor es que muchos lo saben porque ya llevan un tiempo en Japón y saben cómo funcionan saben que les están diciendo que no se hacen el longuis con lo cual sí puede dar la percepción de que oye pues no me estás rechazando es mucho más accesible para mí cuando no es cierto claro y lo peor de ser español y latino para una japonesa que sería la red flags ¿tienen alguna que digas tú eso es que no les mola nada además de lo que ya has comentado que todo tiene su punto un poco al principio exótico pero luego no les mola nada les atura ¿hay alguna cosa más? bueno pues pueden ser primero las muestras de afectos lo principal el que quieras hablar demasiado porque nosotros te hacemos una cosa que es que tú estás viendo la peli una tele o lo que sea y estás hablando en alto nosotros vamos por ahí hablando en alto yo que sé igual se me cae algo en la cocina y me cago en la puta ¿no? típico ¿y eso ahí no? no estás siendo grusay estás siendo muy pesado muy molesto todo el rato estás bla 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 y eso cansa otra de las cosas puede ser pues eso las muestras de cariño que eres muy pegajoso para ellos otra percepción que tienen es que somos unos flojos que si algo no nos gusta enseguida lo dejamos de lado no venga vamos a intentarlo otra vez bueno me he cansado ya que le den ¿no? que abandonamos muy pronto las causas esa es otra de esas imagínate que yo conozco una chica voy a Japón conozco una chica nos caemos bien nos besamos nos acostamos llevamos dos semanas yo voy a ir cogido de la mano por la calle con ella sí vale ahí sí que hay muestras de afecto entonces ahí sí ¿qué muestras de afecto no van a ver? un te quiero besos por ejemplo un te quiero un te quiero no se dice en Japón no se dice aisteru es muy raro aisteru es te quiero aisteru sí y es muy raro incluso con tu novia es raro con tu novia sí ¿qué le dices? aisteru es me gusta estar contigo sí es que son estas típicas frases que vemos mucho en el manga y el anime y que nos pensamos que lo dicen a cada rato cuando es totalmente una imagen totalmente yo diría que el anime bueno creo que lo hablamos con Kira que es un poco sus sueños interiores de lo que tendrían lo que ellos ellos los escritores querrían ser es todo lo que no soy y me gustaría ser y tengo reprimido lo plasmo en un personaje en el que es súper extrovertido súper cariñoso lloran son súper amigos hasta el final con tita pollo lo que sea cosa que no es así para nada no es así para nada es que es totalmente es una forma de sacar la represión sacar lo que tienes dentro y dicen por ejemplo pues te dicen si les gustas o si tal te dicen el suki es suki es que te gusta eso sería me gustas me gustas eso ya es cuando te han dicho eso ok si eso es bien vale pues ahora ya pasamos del ligoteo venga y vamos a iniciar una relación con una japonesa claro primero a ver como es la manera más fácil de conocerla tinder aplicación en un bar no sé no en muchos más sitios que porque por la calle no creo que se ligue según mi experiencia en bares en bares en bares es donde todos los japoneses bajan las defensas son más auténticos más abiertos y ahí es donde bueno pues se presta esa atmósfera en la cual te puedes acercar más puedes tocar incluso los japoneses no son nada kinéticos nada de tocarse siempre que soy yo muy no digo más sentido de cariñoso incluso con una chica me gusta coger la mano o un amigo o sea yo soy muy es que ahí tenemos la ventaja porque como extranjeros que somos nos permiten ciertas licencias que a un japonés no claro a lo mejor a una chica japonesa le tocas la mano así y a un japonés le apartaría bueno no le apartaría pero a lo mejor primero el japonés no debería hacerlo porque va a incomodar y si lo hace la chica va a sentirse incómoda digamos que sería un sutil acoso no sé si llamarlo así vale vale es un acercamiento no deseado sin llegar a ser nada exagerado sin llegar a abrazarla a tocarla pero bueno tal vez un simple toque o cogerle la mano esa primera noche que conoces a una chica y que hay feeling es normal liarte con ella es normal que te puedas en el mismo bar darte el lote pero de ambos a gusto ya no hablamos de eso que decías tú no 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 es normal acostarte con ella esa primera noche o sea el sexo en la primera cita en Japón no está mal visto no está mal visto que a lo mejor aquí es como es muy rápido ahí no según lo que yo he visto y mi experiencia no hay problema no hay problema no hay problema vale la primera cita formal una vez ya pues estás acostado y dices mañana o pasado nos vemos tiene que tener algún ritual o algo especial o tienes que dejar unos días desde que la has visto o hay algún tipo de cosa especial para una primera cita una vez ya has tenido algún contacto pues normalmente te sueles intercambiar el line que es el whatsapp japonés o el facebook en su momento ¿no? y es lo habitual o sea y ya te vas mensajeando oye ¿qué tal? si te apetece el fin de que viene lo tienes libre ¿quieres? ¿no quieres? y vas viendo poco a poco y ya cuando te lanzas le dices la frase ¿te quieres seguir conmigo? esa esa ¿cuánto tienes que esperar más o menos? ¿está todo tan cuadriculado? ¿rápidamente eso está mal visto? como aquí tenemos un amor de esos locos que en dos semanas le dices mira quiero estar contigo puede ser puede ser depende vale ahí no es tan cuadriculado entonces depende no es muy cuadriculado ten en cuenta que el japonés está ansioso de tener una relación estable eso de ir de flor en flor tanto chico como chica tanto chico como chica y sobre todo las chicas como hemos dicho con 25 años lo deseable es estar casada entonces claro cualquier chica que supere los 25 va a estar súper dispuesta a cazar marido lo digo así cazar marido van a cazar marido no van a conocer un chico con el cual me lleve bien tenemos feeling no cazar marido si puedo me lo llevo yo me acuerdo con una chica que a la segunda cita a la segunda vez que nos habíamos visto oye ya ya podemos declararnos novios ya podemos salir y dije yo espérate vamos a ver nos hemos visto dos veces porque eso en Japón se formaliza o sea se dice a veces aquí tú conoces a una chica llevas un tiempo y no hace falta decir somos novios porque evidentemente ya lo somos pero ahí no ahí se tiene que como que declarar verbalmente aquí sí sí le preguntas tsukiya te cure masenka y eso que si quieres salir conmigo sí tsukiyao es nos juntamos es como me harías el favor de juntarte conmigo vale de nuevo usamos la pasiva el cureru es hacerme a mí un favor tú vale suelo decirle más el chico o la chica eso el chico el chico es raro que la chica te pida salir formalmente sí sí y una vez ya sois novios sí normalmente cuánto tiempo suele haber de noviazgo antes de la boda son largos como aquí que puedan haber depende ya te digo pasado los cuanto más te acercas a los 30 más inminente va a ser vale va a estar deseando que se lo pidas y ahí tienes que decir que conchte cure masenka que conchte cure masenka que es te quieres casar conmigo haces el favor de casarte conmigo y el chico va a ser ¿y cómo es el chico? jai 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 va a ser enorme ¿no? jai va a ser enorme ¿y cómo es una boda japonesa? ¿cómo es una boda japonesa? bueno pues yo estuve en una ajá en bodas japonesas como como si fuera una especie de boda gitana aquí o sea con todos los honores ¿sí? contrataron una Maiko que es un aprendiz de geisha que son carísimos contrataron un músico que tocaba el shamisen que es como esa guitarra alargada el ping pan pan hacía espectáculos Maiko hacía espectáculos con los abanicos bailaba cantaba una boda del copón vamos hostia las bodas son una celebración que flipas sí 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 vestidos con kimono los dos él era eh ay de Rusia no del sur de Rusia ah no era japonés no ella sí y él era de Kazajistán de Kazajistán joder de Kazajistán nuestro querido Arman y bueno bueno todo es lo yo vinieron sus amigos de Kazajistán vino el padre de la novia hostia le trajeron un traje tradicional japonés ellos le trajeron una capa tradicional hombre pero el padre de la novia es normal si está en Japón ¿no? sí 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 y la madre también supongo eh no lo recuerdo solo al padre o estaban divorciados ¿se divorció la gente en Japón? sí muchísimo no está mal visto no está mal visto además tienen una cosa que es divorcio express en dos semanas tú estás divorciado ¿qué dices? y te puedes divorciar unilateralmente me parece cojonudo ¿eh? porque es verdad ¿por qué tienen que estar los dos? si una persona ya no quiere estar con alguien esto no es como desactivar una bomba atómica que los dos tienen que apretar a la vez ¿por qué hay tanto divorcio? porque hay muchísima boda sin conocerse hay muchas bodas concertadas hay una cosa que se llama go-con que son una especie de reuniones en el que tú vas a beber y vas un grupo de chicos y un grupo de chicas vais ahí a la mesa habláis os conocéis ajá y tú le ofreces tus cosas mira yo trabajo tal gano tanto tengo no sé qué vengo de familia tal y la chica te dice no pues yo estoy estudiando esto lo otro tal y os casáis ¿qué pasa? esos matrimonios normalmente ah que ahí mismo se saca la boda o sea ahí mismo casi 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 ahí te novias y te casas ya los go-con son para casarse vas a conocer a mujeres para casarte u hombres para casarte ¿qué pasa? pues claro te das cuenta a los 3-4 meses que eso no va a ningún lado que te has casado con un piltrafa un vago un no sé qué y divorcio al canto divorcio express y no está mal visto y no está mal visto a ver está mal visto pues como como podía ver aquí no es agradable es divorciada claro ¿qué pasa? que las mujeres tienen mucho estigma con eso como siempre la mujer sale mal parada en estas cosas y una mujer que no está casada o que se ha divorciado es una mujer que no es una buena ama de casa es desechada prejuicio que no ha dado la talla eso es aunque luego ya no tenga culpa de nada porque el tío era un maltratador pudiera ser lo que fuera eso es un vago un todo lo que tú quieras un jeta y la mujer la vaya mandando a paseo pero la mujer ya ha sido desechada ya tiene ese estigma ¿no? de algo raro hay con ella que el hombre no quiso quedarse con ella hay muchos casos como pasa aquí de maltrato en las parejas es yo no conozco yo no conozco y diría además que es muy raro es muy raro llegar al al maltrato físico seguro que hay seguro que hay pero pero yo creo que no son mucho más de humillar maltrato psicológico a saco que físico y ambas partes se pueden humillar ambas partes se pueden humillar sí 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 claro claro sí sí porque tienes a mujeres que claro como el marido es el que tiene que traer dinero a casa si el marido no tiene un buen sueldo la mujer le va a reclamar como que no estás al nivel no estás al nivel oye yo necesito un nivel de vida mejor y tú no me lo estás dando eres un mierda eres un débil eres un no sé qué es que vuelves siempre deprimido no aguantas la presión no no sé qué también era dos hay de eso con lo cual es complicado en una cultura como la japonesa las personas son interesadas en este caso que estamos hablando de las mujeres la gente se mueve por interés realmente vamos a decir que son muy pragmáticos calculan vale es me gusta físicamente aquí pero me aporta todo esto económicamente bueno pues gana es así a la hora de acercarse a alguien tienen muy muy presente lo que pueden sacar de esa persona lo que les puede aportar una persona rica que lo sepan o de alto estatus social que es famosa porque es un empresario poderoso va a tener una facilidad extrema para casi todo sí socialmente sí sí un poquito como aquí un actor de Hollywood o algo así o un youtuber famoso o qué sé yo que va a los sitios les abren las puertas todos son sonrisas no se le niegan cosas que a otra persona sí bueno típico trato de favor pero ahí es pero claro Japón estamos hablando que existen todas estas clases de niveles de estar por encima de o de estar por debajo de claro a muchos estratos muchos estratos y una persona muy famosa no está a un nivel por encima está a muchos niveles por encima muchísimos muchísimos claro es como casi como una divinización ¿no? de la fama y de y de y de que el estatus social si hablamos que esto está encuadriculado imagínate una persona que mueve millones de personas sí para un chico o una chica eso tiene que ser como Jesucristo antes has mencionado las geishas ¿no? que había como un apéndiz de geisha eso siempre les ha causado mucha curiosidad aquí en España pero a la vez también dice la gente no es que se ven poquísimo o sea sigue existiendo la geisha ¿una geisha es una prostituta? o sea ¿qué es? una geisha es una acompañante de lujo pero de lujo extremo pero existe hoy en día en Japón existe y van vestidas como hemos visto pero es como es como ver un no sé algo muy fugaz las geishas se mueven en zonas perdón en zonas de geishas hay varios que son de geishas donde tienen maestras y aprendices entonces la geisha es algo que tú contratas para un evento muy especial o cuando es una cena de empresa de jefes o quieres hacer ostentación de algo muy importante contratas servicios de una geisha que es una chica que se dedica a dar espectáculo y entretenimiento entendido en su forma más sutil servirte el té tú puedes contratar porque es símbolo de estatus yo puedo contratar una geisha que es digamos el culmen del ideal femenino japonés o sea puedo contratar una chica que es el top del top lo mejor de lo mejor no hay nada mejor que una geisha ni más cara me va a servir el café o el té me va a cantar incluso no sé puede hacer un baile puede tocar el shamisen también para nosotros es decir es un artículo de lujo que sólo muy pocos pueden contratar no sólo eso además las compañías de geishas se mueven por contactos si yo quiero contratar una geisha no puedo tengo que ir recomendado por otra persona hasta ese punto son artículos de lujo no son prostitutas que luego haya lo que haya y que algún cliente muy adinerado le ofrezca la tal y que ella diga que sí sí se puede dar pero en principio no es su función ni principal ni secundario no es un tema de apreciar la gracia la sutilidad el detalle porque al final es una persona que ha pasado horas y horas perfeccionando cómo servir el té cómo moverse cómo caminar de verlo todo todo cada movimiento de la geisha está estudiado te lo juro que buscaré la forma de conseguirlo en Kioto tienes un barrio de geishas muy muy famosos aquí estamos que si no tengo un contacto por muy famoso que sea aquí tal vez encuentres un contacto que diga pues sí mira pero es eso es la gracilidad hecha persona te estás pagando eso tío es una cosa una dedicación tú sabes cuánto puede costar una geisha ni idea estamos hablando de miles de euros al cambio puede ser sí 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 claro depende del nivel también estos contrataron a Maiko que era un aprendiz de geisha y era muy cara una geisha de verdad puta es muy caro muy caro siguen existiendo siguen existiendo claro como la gente a lo mejor se cree que va a Japón y se va a encontrar una en cada esquina o en cada calle y no no son artículos de lujo me tienes que contar alguna anécdotilla aunque era que no te haya pasado a ti pero de ligoteo para animar a la gente aunque sea un amigo o un conocido ¿hay alguna buena? tengo una siempre cuento la misma pero bueno cuento una que salió mal spoiler salió mal que fracaso tú con toda la ilusión salió mal yo llevaba muy poquito tiempo estaba como estudiante y la academia traía de vez en cuando a estudiantes universitarios japoneses que tenían cierto nivel de inglés para que practicaran con nosotros ¿vale? el hablado nos hacía unas preguntitas muy sencillas para que nosotros nos desentendríamos o sea no sé desenvolviéramos un poquito que habláramos con nativos ¿no? sí y una de las chicas pues como que le dice Tilín y y bueno pues creo que le cambié el facebook o algo así y quedamos oye pues vamos a quedar y tal bueno la tipa era la chica más japonesa que he conocido en mi vida casi ¿y eso qué significa? casi ¿a nivel práctico? a nivel práctico es que era como una monja tío una monja de clausura tío callada no decía nada o sea tenía que sacarle las palabras casi yo con mi japonés de mierda porque yo llevaba tres meses muy 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 poco el inglés tampoco era su fuerte o sea no había manera de comunicación verbal no había manera o sea íbamos caminando uno al lado del otro claro yo iba haciendo comentarios de lo que podía para intentar romper el hielo yo veía que ahí no había nada que sacar tío bueno nos fuimos al cine que quería ver una película de Hugh Jackman ¿ah? y yo bueno oye ha salido una nueva de Hugh Jackman yo a mí no me suena ninguna de Hugh Jackman nueva pero vamos a verla claro cuando llego ahí veo que era la película de Prisoners no se la has visto no la he visto pasote está muy bien ¿sí? ah vale 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 sí el Dune y Enemy Blade Runner bueno no me gustó la segunda parte la estética espectacular ahí se lo espectacular como en Dune ahí se lo vamos a mí me ha gustado a mí me ha encantado y a mí me gusta mucho el libro o sea me parece un crack visual sí pero bueno sus pelis para mí son un poco acierto y porque por ejemplo Sicario me gusta mucho sí me gusta mucho pero otras se me hacen muy pesadas la de los extraterrestres que no comunican con los humanos ah sí Arrival Arrival me pareció un coñazo infumable y la vi con ilusión ah pues a mí me gustó hostia se me hizo muy aburrida y Blade Runner 2 no me gustó para mí no tiene ninguna lógica argumentalmente no tiene ningún sentido y que Deckard no debía haber salido no no es que no es un humano que no me engañen a mí que no es un humano por favor bueno entonces quería ir a ver vamos a ver la de Prisoners venga claro me dice Huyama Huyama que bueno si no hay ninguna ninguna pero vamos tío el tío me gusta vamos de repente veo digo hostia pero si esta pelea ha salido hace 3 años en España jajajaja ¿y la habías visto? la había visto me cago en la la había visto bueno si te enterarías de que va claro tampoco ibas a ver películas tú al cine no ibas a ver película en ese momento vamos dije vamos al cine tío guay la típica cita como puedes tener aquí vamos al cine pero esto era la tarde vamos al cine como a las 5 de la tarde vale total que vamos ahí y la chica cogió que esto igual era yo un panoli porque yo he sido un panoli de estos que no no le las señas no sabe interpretarlas y cogió en la última fila en la esquina que yo dije vamos a ver la película como el culo si no has pillado esto no es de Japón esto es ABCD o de ser humano tío en Japón con lo modositas que son no decía ni mu ni tocar que podía haberme dicho un poquito de un poco de contacto ¿sabes? que previamente pues así un abrazo algo es que había ido al cine con una monja y cogemos la última fila y le pregunté cojones hemos cogido aquí tío y me dice no sé me gusta ver las películas desde aquí desde la esquina yo no sé si a lo mejor una persona que no le gustaba estar con gente que le gustaba estar aislada tal como no sabía tío total salimos del cine ay dios no pasó nada en la película nada de nada tío salimos del cine yo dije vaya coñazo de cita por favor tú por un lado yo por el otro y ahí no volvimos a tener contacto oye la chica muy detallista si me trajo un regalito ¿sabéis estas cosas? no me acuerdo como se llaman para apoyar los palillos sí no sé cómo se llama tampoco no me acuerdo me trajo uno de esos me regaló toma regalo pero te lo dio en la cita sí 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 me lo dio en la cita entonces claro aquí yo no sé si pequé de no saber leer las señales japonesas todavía porque llevaba poco tiempo vale ahora con tu experiencia ¿qué hubieras hecho? hubiera hablado mucho más claro hubiera tanteado pero que te llevara a la esquina tú ahora ¿cómo lo identificarías? le hubiera tanteado más claro es que no lo sé no lo sé porque no sé si ella estaba cohibida porque yo no tenía un nivel mínimo de japonés y dijo nada o quería algo no lo sé no lo sé a día de hoy no sé hacer una lectura porque tendría que volver e ir hablándole y no pensaste te aburriste tanto que pensaste yo hasta que no quedo más con ella yo pensé que no le gustó a ella yo dije no la chica nada no ha ido bien no ha ido bien no le ha gustado se ha cansado le apareció un coñazo así que mira oye ha sido culpa yo pensé eso yo no he sabido hacer esta cita divertida o sea que se quedó ahí y nunca más se supo nunca más hostia nunca más se supo eso ha salido mal ¿es de esas chicas que te ha quedado la espinita? me ha quedado la espinita de decirlo podía haber hecho de otra manera no hay que darme con pena sino ya con la curiosidad así que es verdad que es violento que si no has tenido ni un contacto físico de repente girarte y mirarla e intentar besar a una chica que no te ha dado ninguna señal por muy japonesa que sea es que es violentísimo y le preguntaba y todo eran respuestas monosílabas si, no, mucho, tal claro yo estaba en ese plan y dije yo me voy a pegar un tiro ya está o sea aquí no voy a picar más piedra porque aquí no voy a sacar nada aquí no hay ni hierro tú y yo entendí entendí eso como que la chica no estaba a gusto entonces dije mira pues ya está y luego aprendiste luego aprendí sí luego aprendes al final aprendes aprendes la manera japonesa o sea aprendes las palabras y las frases japonesas y las amoldas a ser extranjero es decir te comunicas en su idioma en su lenguaje pero lo haces con tu y soy vasco ojo cuidado no os descojonéis con tu gracia ¿vale? con tu gracia con toda la gracia que pude un vasco pero bueno ¿vale? de manera que eres más dicharachero que un japonés pero te estás comunicando como un japonés vale uff que línea más delgadita es el combo yo sé cómo tengo que hacerme entender y además le voy a ofrecer lo que el japonés no le ofrece un plus claro entonces ya lo tienes hecho entonces sí ahí te ahí es un fiel libre casi prácticamente un fiel libre o sea que los que los que lo petan son los que llevan un par o tres de años en Japón que han aguantado y que han conseguido eso es han conseguido el nivel suficiente como para comunicarse en japonés nivel básico te hablo tampoco hace falta en el otro mundo y que además siguen manteniendo el desparpajo lo has adaptado porque hay muchos que cuando están en Japón no no yo yo como los japoneses pues al final es un soshainas tío porque no le estás ofreciendo nada que no le ofrezca un japonés y además tienes todos los handicaps de ser un extranjero no tienes el físico que ellos esperan que es lo que decías tú el físico es súper andrógeno finísimo el pelito para acá no sé qué claro es un choque yendo a curiosidades de Japón ya que hemos hablado un poco del ligoteo pero yendo a curiosidades generales chorradas que para mucha gente puede ser divertido de saber por ejemplo y esto habéis hablado con Kira alguna vez ¿qué cosas puedes hacer a un japonés que le putean un montón? uf cualquier cosa que cualquier cosa punto ya está norma número uno insistir uf eso les mata les mata o sea tú le pides a un japonés ser pesado ser pesado con algo porque no saben cómo decir que no y tú le vas a estar troleando porque tú sabes que él no quiere que ya o sea no quiero más o ya me estoy cansando pero da igual te va a seguir el juego porque no quiere decirte que no me voy a ver un borde o qué sé yo y tú le puedes seguir ofreciendo ¿quieres más cacahuetes? ¿quieres más cacahuetes? ¿quieres más cacahuetes? o sea le puedes inundar de cacahuetes y no te va a decir que no pero por dentro lo estás matando por dentro va a decir no vuelvo a quedar contigo hijo de la gran en la vida ¿no? ¿qué más puedes hacer para molestar a un japonés? cuando sabes cómo actúan todo lo que te dé la gana todo lo que te dé la gana puedes coger sushi mal con tenedor por ejemplo o untarlo en ketchup por ejemplo eso les molestará imagínate qué cochina tío me molesta hasta a mí imagínate imagínate ese tipo de cosas ¿no? claro es que el japonés como seguramente no te diga las cosas tú puedes hacer lo que te dé la gana tío ¿sorprenderlo es una putada para él? ¿sorprenderlo de qué manera? ¿de susto? ¿aparecerte? no, no, no por ejemplo aparecer cuando no se lo espera en el sentido de imagínate que sabes dónde vive un colega tuyo un vecino que es colega y presentarte una tarde ding dong ¿qué tío? vamos a mira, me traigo un six pack unas cañas un no sé qué y un DVD un partido sí, o lo que sea ¿eso qué? a un amigo, ¿eh? no, tío no ¿qué haces? ¿pero qué haces viniendo a mi casa? porque estás loco primero que es mi casa japonés no te invita a su casa ¿no vais a casa uno del otro? porque es el espacio privado primero porque son muy pequeños los pisos por norma general en la gran ciudad segundo porque es mi espacio, tío es mi espacio el japonés finge no finge tiene tanto protocolo cuando está fuera que el único momento en el que puede ser él es en su casa en su intimidad y cuando invita a alguien le está invitando a lo más íntimo que es él porque vas a ver sus libros sus gustos sus cómics su ropa cómo la tiene recogida ¿no? todo eso es muy duro para un japonés porque estás accediendo a lo más íntimo suyo cuando es una cultura que se esfuerza al máximo por presentar una imagen prefabricada es muy difícil decir tacos incomoda un japonés si los dices tú les va a sonar gracioso un extranjero es como cuando el típico futbolista que tiene un acento de no sé dónde dice esto es la puta hostia y tú jajaja yo me acuerdo de la Real Sociedad Carpin Valery Carpin no sé si te acuerdas claro tío se hablaba como un camionero pero como era gracioso claro eso pasa lo mismo o Bangal o alguno de estos que dices tu madre el amor hermoso pero claro es como ay míralo lo intenta lo intenta y resulta tierno pues es un poco lo mismo ¿qué más cosas puedes hacer para molestarlos? ya te digo cuando es que cualquier cosa ¿tocarlos? tocarlos por ejemplo darles un abrazo un abrazo se quedan así no te lo devuelven es como abrazar un maniquí sí muchas veces se quedan como y hacen así con los bracitos como Sheldon es un poco como abrazar a Sheldon como un tiranos a oro Rex exacto se quedan así ya está ¿no? y sigue así otra vez y un beso y tal hostia darle un beso a la vejilla a un joven es que es tomar una aproximación tal es muy incómodo te lo van a permitir porque eres extranjero e incluso les puede llegar a hacer gracia no siempre es incómodo porque es como bueno son sus costumbres no 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 lo ven así lo ven así son la barbarie esta sí 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 es que así son en España el flamenco y la pasión tienen la imagen de flamenco sí la tienen de verdad les gusta les gusta creen que aquí la gente escucha flamenco sí claro pero de normal sí ¿por qué? porque ahí los bares españoles pues muchos tienen temática flamenca no todos pero bueno pues ponen musiquilla además es un atractivo ¿no? muchas veces contratas a un grupo para que toque flamenco te viene la gente haces eventos con lo cual están con el puro prejuicio de lo que es España claro ¿no? pero al final aquí flamenco escucha no es lo habitual escuchar en España muchas regiones donde no se escucha sí sí y cada vez menos ¿no? que parece que se escucha más reggaetón pero de todas maneras fíjate la película El último samurái sí cuando cogen a a Tom Cruise ¿no? y le ponen a esta chica que es la mujer del samurái que mató fíjate como Tom Cruise pues se pone el yukata o el kimono sale a la calle y cuando vuelve va entrando en la casa y va dejando las huellas de barro ¿no? y la mujer ¿qué hace? no le dice nada pero va detrás limpiándolo y el tipo se da cuenta ¿no? entonces no te lo van a decir pero te lo van a hacer saber sutilmente entonces Japón es el país de la sutilidad tienes que interpretar muy mucho todo es un trabajo que cuesta demasiado hacer demasiado y te va a hacer perder muchas oportunidades de trabajo de amistades de todo por el camino hasta que aprendas más curiosidades hay algo que me llama la atención de los japoneses en general y es el tema de los dientes y la boca aquí en Europa si tienes los dientes mal llevas brackets y te los pones rectos en Japón hay muchísima gente chicos, chicas súper guapos súper guapas pero con los dientes fatal que el tema de brackets ¿por qué? ¿qué pasa con los dientes? primero que no le dan tanta importancia ¿es cierto primero? sí no le dan tanta importancia la salud bucal bucodental segundo hay una cosa que se llama yaeva que es esto de tener los como con los dientes así salidos salidos y eso es que una idol la puso de moda o una modelo no me acuerdo que era y muchas chicas se operaban los dientes para ponérselos mal ¿por qué? porque eso simboliza la adolescencia o la prepubertad los dientes de leche todavía no se han formado volvemos volvemos otra vez a esa imagen del otro podcast volvemos a esa imagen de tal vez de pureza ¿vale? de algo puro no corrompido por el sistema todavía no es adulto es un niño es algo inocente es algo bonito entonces todo eso que evoca esa imagen es deseable para un japonés para un chico o sea que es un tema por una parte seguimos con con lo que dijimos ¿no? esa idealización de su única época quizás no encorsetada que es la niñez la niñez hasta vamos a decir la universidad esa es su época feliz esa es su época feliz pero feliz a nivel de de cero responsabilidades de disfrutar de la vida a tope y de un miedo exacerbado al mundo laboral entonces bueno pues hasta tal punto llega ese no ser responsable que se comportan como niños tienes a chicos de 23-24 años que parecen adolescentes ¿con 23 años están en la universidad? sí ¿pero ahí aún son considerados niños o adultos? niños hasta que no entras al mundo laboral vale tú eres todavía un niño y puedes comportarte como tal ¿y como niño qué significa? ¿un tío de 23 años que haga qué? que haga pues se le permite pues no tener responsabilidades no sé es que tú los ves de verdad los ves hablar y parecen niños parecen chavales de 15 años con 23 con 22 o sea que jugando a Pokémon y cambiándose cartas y hablando esa ilusión infantil esa ilusión infantil no como puede hacerle aquí en España un tío de 30 que aún está con el Pokémon pero que lo vea un poco un poco desde no frialdad pero desde nostalgia jugando Yu-Gi-Oh y yendo a leer manga y haciendo ese tipo de cosas y con miedo también a las chicas por ejemplo con miedo a las chicas y como niños que no han crecido sí eso es la relación es que me gusta fulanita me gusta machico y así ese puede ser un tío de 24 años en la universidad luego claro van ahí se dan una hostia de realidad que claro salen de la universidad les toca el mundo laboral que es un mundo muy jodido las grandes empresas me refiero o sea eres becario durante los primeros 5 años becario novato de la mili o sea tienes todo te putean todas las novatadas vas a estar sacando fotocopias haciendo cafés aguantando broncas de los jefes humillaciones gratuitas simplemente porque eres el último mono que ha entrado a la empresa y como todos los demás han pasado por lo que tú ahora me toca a mí disfrutar del privilegio de humillar al nuevo ¿humillar tipo? humillar tipo o mira el otro día estuvimos grabando con Kira uno de los bueno de estos tips de trabajo en Japón y era bueno pues habían estado haciendo una videoconferencia porque hacen reuniones todos los días los japoneses todos los putos días y el nuevo al nuevo le obligaban a estar desde casa vestido con el traje seis horas de reunión de pie tenía que estar de pie ¿por qué? porque sí porque eres el nuevo tío eres el nuevo y te jodes y haces lo que te digo y todos sentados tal desde casa o de la oficina y tú tienes que estar de pie te jodes ese tipo de cosas que no entendemos nosotros y ahí una rebeldía no te van a echar ¿no? te van a echar claro que te echen es un fracaso porque tú has estado estudiando en la universidad ten en cuenta que de la universidad prácticamente sales colocado claro si sales ¿por qué te han echado en la siguiente empresa? ¿por qué te han echado? ¿por qué no has funcionado? ¿no has aguantado? porque en esta empresa va a ser lo mismo y existe además el hándicap de que cada vez que te cambias de empresa da igual la experiencia laboral que tengas empiezas desde abajo aunque seas un no sé señor en lo que sea en programación vas a empezar desde abajo y te jodes y te vas a tener que comer los tres años los cuatro los cinco de comer mierda entonces claro la gente lo que quiere son cuasi funcionarios entro en un puesto en el que voy a estar hasta jubilarme y lo único que tengo que hacer es aguantar sé que voy a pasar unos años de mierda pero a partir de ahí que me echen es prácticamente imposible la tengo que cagar de una manera bestial claro ¿qué pasa? una empresa te ofrece seguro médico los pluses año tras año son muy suculentos hasta el punto de triplicar tu sueldo en diez años ostras pero claro tienes que comerte mierda pero vamos tienes que comerte mierda toda no decir que no a nada aceptar todo lo que te digan lo que decíamos en nomikai salir a beber o sea tienes que dedicarte a la empresa bueno que eso para mí a ver sería una cosa que diría no es una dureza extrema ¿no? salir a beber y emborracharme sería algo muy duro para mí ya 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 sería la única parte buena ya con el jefe que te cae como el culo y tener que servirle tener que ponerle ¿quiere usted más cerveza señor? yo en Japón con el carácter que tengo si yo fuera a Japón desde abajo no digamos con estatus quizás que ahora podría ir a Japón con otro rollo creo que mataría a alguien creo que sería un paria yo sería un paria yo sería un desecho social porque me pegaría con alguien autónomo claro te asociarías con un socio japonés abrirías un negocio a medias su parte es la de la papelería tú manejarías todo pero serías tu jefe muchos problemas eso es para mí no de hecho esto ya lo conté pero yo cuando estuve en el restaurante de cocinero tenía compañeros que eran que eran filipinos y sobre todo chinos estudiantes chinos de universidad veintipocos años prácticamente todos claro a los chinos les gritaban les daban empujones hay racismo contra los chinos en Japón sí y mira que China mañana podría conquistar Japón y irse tranquilamente con Ichiwa venga va les daban collejas cuando se equivocaban ¿en serio? a nosotros no a los occidentales cero un japonés es que me cuesta imaginándome un japonés de una forma tan despectiva hasta barrigajera o agresiva o sea una colleja se me hace raro y llamarles y decirles de todo decirles Omae Omae es la manera más despectiva de decir tú Omae es tú pero muy despectiva Omae es y cachomierda para que se entienda ¿no? entonces llamar de Omae es una falta de respeto muy gorda y tú lo veías cada día esto y esto era muy habitual cuando alguien se confundía con un pedido oye que se te ha olvidado poner este ingrediente lo que sea si si Omae estaba el chiringuito cerrado vallado policías que ha pasado que ha pasado pues ese chino se había cansado tenía sus movidas de estrés con su novia con el estudio y tal y en uno de estos gritos que le metió un japonés cogió un cuchillo de cocina era una marisquería imagínate los cuchillos que usan ahí y se lo hundió en el pecho ah que se suicidó se lo hundió en el pecho al otro al jefe y era tu jefe si si o sea mataron a tu jefe no lo mataron pero pero una cicatriz guapa guapa eh a un tipo que además era padre de una niña de dos años el jefe el jefe y el jefe era un hijo de puta con él o o no pagarán un poco justos por pecadores son son como son todos los jefes en Japón vale no era especialmente cruel o sea era ¿por qué? porque el japonés te educa y te enseña a base de broncas ¿sí? el japonés no te dice mira esto es así 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 no el japonés te da dos tres pautas y en el momento en el que la cagas él va a estar ahí para corregirte y enseñarte a base de broncas ¿por qué? porque el japonés la manera de decir te aprecio es invierto mi tiempo y mi esfuerzo en enseñártelo bien que yo te eche la bronca y que gaste mis energías en corregirte quiere decir que tengo un interés y un aprecio por ti porque si no no te diría nada te despido y fuera hostia historia eh es duro sí 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 y volviste o sea seguiste trabajando después de eso seguí trabajando sí y viste a tu jefe recuperado cuando vino sí 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 ¿le comentaste algo o no? no no ¿cómo vas a hablar de eso? ¿pero cómo no vas a hablar de eso? que te acaban de apuñar es que es que no sé pero ¿cómo le vas a decir? oye ¿qué tal? ¿cómo estás? que te hundió bien ahí en el pecho no ¿pero qué tal? ¿cómo estás? sí o sea ¿estás bien de salud? ¿cómo te has recuperado? ni de coña no no le dices como como mucho no sé bienvenido y ya está y el otro se le llevaron la policía entiendo que eso en sí 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 es una pena bestia ¿no? sí habría estado claro si lo hubiera matado yo creo que es pena de muerte yo creo que sí ¿aún funciona la pena de muerte en Japón? o es un caso muy particulares son casos muy particulares pero funciona pero en casos de delitos de sangre japoneses yo creo que sí te cae así que estuvo me parece los dos años de pena que se cumplen en Japón y el resto de la condena la cumples en tu país ¿ah sí? sí pero las cárceles de Japón son muy duras no lo hubiera dicho pensaba que Japón es todo tan protocolario son muy duras sí 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 eres un objeto te tratan como el culo te tratan como el culo o sea ahí no eres una persona no eres alguien a quien hay que rehabilitar ¿no? no no olvídate de buen trato de psicólogos de nada o sea no tienes nada y son dos años solo en Japón pero luego te devuelven a tu país entiendo si eres extranjero y sigues pagando la pero que condena porque cada país tiene su jurisprudencia a lo mejor el delito en Japón son X años en España son X menos 3 no sé no sé cómo esté pero en el caso de este chico no sé cuántos años le cayeron pero después de los dos en Japón lo mandaron a él era chino chino no creo que sea o sea que en dureza no creo que vaya muy lejos era mestizo de chino con coreano y era un crack el tío era un crack era buen cocinero era era buen compañero tipo simpático sí 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 súper simpático joder o sea pero los chinos otra cosa no pero son simpáticos de cojones esos sí que son divertidos yo con los chinos y los taiwaneses me lo he pasado de puta madre de puta madre todo lo que les falta son muy cerdos pero en qué sentido de tipo mujeres o tipo comer higiene higiene muy vastos sí yo los amigos que yo tenía por lo menos no eran muy finos no eran muy finos iban a saco pero ahí sí que es verdad que lo que tú decías que hacia de Japón hacia los otros asiáticos hay un racismo importante y es real y pasa pero pero es entre ellos entre ellos o sea los coreanos con los chinos y los japoneses los japoneses con los chinos los coreanos los coreanos bueno China y Japón han tenido muchas movidas históricas sí 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 o sea muchísimas invasiones y contra invasiones son dos sitios que tienen una historia muy crumbina aún oye desde la política se fomenta ese enemista aún desde Japón desde la política de Japón las noticias que ves en los periódicos de China siempre son negativas porque no vacilen mucho porque un día a Xi Jinping se le crucen los cables dirán hola que ejército me va a parar al Winnie Pooh que ahora ya no tiene derecho de autor como al Winnie Pooh se le enche ya verás eso no lo puedes decir que eso ya te van a por ti van a por ti bueno vamos ya con recta final pero que va hay unas cuestiones que quiero preguntarte una de ellas son un poco bizarradas porque yo sé que también hay mucha gente hostia que le encantan las bizarradas en Japón una de ellas son los clubes de hostes sí cuéntalo qué es un club de hostes para la gente que no tenga ni idea y qué se hace ahí aún siguen existiendo ¿verdad? sí 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 y qué se hace ahí y hasta dónde se llega vale hay que indicar que son club de hostes y de hostes y de hostes de chicos de hostes hay de los dos ¿vale? ¿qué son? son personas de compañía a las cuales tú pagas para que beban contigo y te entretengan en su club que la gente dirá sí en su club dirá bueno pero esto es muy parecido a lo de las geishas ¿no? es lo de las geishas pero a nivel de calle low cost ¿vale? low cost vale tú tienes la imagen del típico mayordomo con los guantes así con la corbatita la chaqueta tal mocasines sí muy perfumado sí y ahora ponle el pelo de los protagonistas del Final Fantasy del Final Fantasy XV ¿vale? con cardados vale eso es un host pero van tan elegantes vistiendo a lo mayordomo clásico pero luego te llevan un pelo y luego un pelo engominado así emperifollado vale que tú dices vaya permanente te has hecho colega que hemos viajado los 80 ¿no? eso es eso es un host y la host sería el equivalente en chica ¿cómo van vestidas? porque de mayordomo no creo medio ligeritas de ropa sexy muy de sí sexy como de videoclip de K-pop de chicas así como de estudiante pero con un top con faldita tal así ¿vale? tú vas a esos sitios entonces tú decides qué chica o qué chico de compañía quieres y lo que haces es pagas su servicio de compañía y le pagas los tragos o le puedes pagar para que cante un karaoke le puedes decir oye canta esta canción venga conmigo ¿no? para que te entretenga lo que estás es comprando a un mono pues a un mono que hace lo que tú le dices monos muy bien pagados por supuesto cuando decimos low cost comparándolo con geisha sigue siendo no para todos los públicos no, no, no para todos los públicos claro la diferencia entre hostes y hosto es que las hostes son sumisas con los chicos ¿vale? lo que les gusta a los chicos es sentirse dominante con ellas haz esto hazlo claro porque como yo pago tú vas a hacer lo que yo diga es un tema muy dominante sin embargo en los hostos hacen lo contrario quieren que los hostos sean proactivos no quieren un tipo así un hulay que le digas haz esto no, no quieren un tipo que las divierta que las entretenga que tengan se luzca incluso sí eso es quieren sentirse seducidas por un playboy ese es el perfil de playboy vale playboy japonés playboy japonés son muy descarados yo he visto que un tipo además te abordan en la calle ¿ah sí? sí, sí, sí no solo están en los clubs sino que te abordan en la calle entonces yo he visto los hostos son bueno, vale es que tienen tienen como proxenetas también, ¿vale? tienen un señor que te dicen a las chicas vete a donde ese y háblale hostia así además el perfil ¿sabes? el rapero americano con oros cadenas anillos así pero en japonés que es un yakuza, ¿no? pues tiene toda la pinta un chimpira un chimpira que es un yakuza de low level yakuza wannabe sí y los chicos son súper violentos en el aspecto de entrar les avasallan a las mujeres van y les dicen ¿qué? ¿no quieres contratar mis? mira, mira qué guapo estoy mira, no sé qué he visto hasta que les quitan la cartera tío a las chicas ¿qué? y las chicas ¡ay, no, no! así a saco van, ¿eh? y si no quieren les dicen que son unas putas feas y que se vayan ¡no! sí, sí, sí son súper súper asquerosos a mí me da me da no sé mucho rechazo con los hostos yo tengo muy mala imagen y eso que tuvo un compañero era francés el que trabajaba de hosto sí hablaba un japonés brutal ¿eh? pero tenía imagen como tú has dicho antes era muy era un guapito con barbita coleta ajá vale pero llevaba mucho tiempo en Japón sabía muy bien manejarse sabía las claves con lo cual bueno, pues ofrecía un servicio de hosto diferente claro pero sí, sí, sí y muchos estarán pensando bueno, a ver pagas un acompañamiento pagas unas copas pagas un rato pero ¿hay prostitución ahí o no? sí 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 hay en todos si quieres no, no, no no estás obligado no pagas servicio de prostitución pero es muy habitual que cuando un cliente va mucho a un sitio siempre elige la misma se empieza a encaprichar y ya no le vale solo con tomar una copa con ella y llegará un momento en el cual le va a ofrecer bastante dinero y la chica pues puede decir que sí o puede decir que no pero yo creo que una hostess o un hosto los dos, ¿eh? los dos saben que pueden ganar muchísimo dinero si se prestan a ello no tienen por qué hacerlo pero es una parte cuasi intrínseca de trabajar de eso pero eso ya no lo haces en el propio club no se los llevarán a un lottel a un hotel o lo que sea eso es y siguen habiendo clubs de estos a punta pala a punta pala a punta pala no solo en Tokio no, 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 no en todos los sitios pero los tienes a pie de calle pero por todos los sitios los ves y además están obligados a tener una fachada concreta tú sabes que es un love hotel por la fachada no, love hotel no digo un club de hostess está por todo Japón sí, sí, por todo Japón por todo Japón sí, sí, son clubs donde puedes tomar tragos es como un bar pero donde tienes servicio de acompañamiento pero tú puedes ir por ejemplo solo a tomar con un amigo algo sin contratar a alguien no o no ahí tienes que ir sí o sí claro porque vas vas porque quieres ese servicio yo ya te digo yo intenté ir y no me dejaron entrar no te dejaron entrar porque eres extranjero ¿me dices? claro claro pero si tú tienes dinero claro pero tú imagínate la incomodidad de esa gente es gente que está dispuesta a servir o atender o tal pero a japoneses tú vas ahí o sea que yo voy ahí imagínate que voy ahí con los amigos a Japón y digo vamos a abrir un club de hostess a ver qué tal está y estoy en la puerta y no me dejarían entrar a mí no me dejaron entrar tal vez haya alguno para extranjeros si hay algún por ejemplo algún hostess que hable español o sea español o inglés tal vez y digan bueno pues mira tú los atiendes ok pero por norma general no seguimos con las diferencias ahí entre entre o los cerrados que son realmente en todo es curioso el tema de los hotels dices que tienen una apariencia particular sí qué apariencia tienen que ponerlo no 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 pueden estar camuflados como un edificio cualquiera tiene que tener una fachada que sea de castillo de película de disney de castillo de película disney como rojo que tú lo veas y digas esto parece disneylandia tío de una tres o así puesto de te lo juro sí ahora me da esta curiosidad tienes que tener una fachada que sea lo suficientemente distintiva y llamativa para que tú sepas que es un loco hotel tal cual tal cual no puede haber distinción porque ahí se va a follar sí no es un hotel que una persona normal contrate para dormir una noche sí 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 claro tú puedes ir a dormir pero no es lo normal vale y hay espejos en las habitaciones sí 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 camas redondas jacuzzi luces rojas tiene que ser esto bueno por dentro es un putiferio absoluto por dentro sí 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 estaba viendo estaba viendo ahora habitaciones y el rollo con playstation pantalla de plasma servicio de pay per view claro lo que dices tú de la de la ahí espérate de la está aquí mira es esto mira fíjate esto es un love hotel esto es es que parece de Hércules verdad de la peli de Disney de Hércules tío o sea tiene que ser así una fricada tiene que ser tú tienes que verlo sí sí yo he visto con gárgolas y todo o sea te lo juro para echar un polvo tío que parece el castillo de Drácula pero con unas gárgolas en la entrada pero o sea tiene que quedar muy claro que es para lo que es es que Japón es una puta locura es que estoy mirando esta calle y no entiendo nada a que flipas es que no hay nada que yo diga me quedo tranquilo con esto o sea la pedazo torre esta aquí en medio pum venga porque sí luego este balconcito pues si no hay ventana o sea que es un balcón etéreo que aparece en espíritus yo creo que sí tiene ¿no? tiene aquí la ah pero es muy pequeño ¿no? sí puede ser como para meter dos pies buenas tardes no sé todos los carteles el hotel Casanova ¿se llama hotel Casanova? sí 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 aquí tienes hotel Casanova ah vale o sea esta es una zona que ya se ve que es una zona de ambiente suelen tener además nombres extranjeros de ambientazo ¿no? sí 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 y funcionan 24 24 7 Japón es una ciudad pero como comentabas la otra vez que es muy nocturna es que no duerme tío es la ciudad que no duerme Tokio ¿eh? Tokio es una ciudad que tienes sarao todas las horas todo el punto día todo el día ¿por qué? porque muchas veces los que trabajan a la noche salen camareros qué sé yo restaurantes salen a las 2 3 de la mañana y les apetece juerga pues tienen bares que están hasta las 7 8 o sea es un non-stop constante tú puedes tener vida nocturna y dormir durante el día todo lo que quieras tienes tiendas de revistas librerías abiertas de todo no tan solo la fiesta sino de todo además de de los de los clubs estos de hostes y tal más fricadas de locales están los los maids café ¿no? los maido café eso también es no es una leyenda urbana existe donde te vienen chicas vestidas de de muchas temáticas temáticas muy baratas los maido café es de maid evidentemente y son los más comunes los más conocidos que son los de sirvienta sirvienta con el plumero con la cofia todo ese rollo que no tienes interacción física con ellas no hay ningún tipo de prostitución ahí nada camareras que van disfrazadas quiero eso es quiero estar en un lugar que es como de fantasía en el que me viene a atender una chica que va vestida de x temática hay muchas temáticas muchas la que quieras sí idol de idol de lo que quieras y bueno pues hay varios servicios uno el más curioso que yo conocí era en den den town ahí en Osaka la zona friki vamos a decir es como harayuku o shinjuku y y ahí pagabas tenías varios servicios y pagabas el servicio premium era que la chica te diera una bofetada y te montara la bronca delante de la gente una bofetada de verdad sí ya no es que te sirva el café o el té si tú pagas el servicio premium te servía el café y te decía dame las gracias y tú ¿por qué no me estás agradeciendo? si he estado aquí preparando el café con todo mi esmero y tú ni me lo agradeces eres un desgraciado eres no sé qué pum 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 una escalada y tú pagabas por eso tío hostia tío si hay si es verdad que somos gilipollas que la especie humana se va a tomar por culo si es que es verdad si es que es verdad si es que lo estamos buscando si es que lo estamos buscando si somos tontos o sea pagabas para que te pegaran un bofetón y te insultaran eso es hay gente que le mola sobre todo bueno es como el BDSM al final estas cosas es la humillación pública la humillación privada en Japón conocí un bar BDSM no jodas un bar un bar que podía entrar cualquier persona si y la temática era BDSM si si no pero de mazmorra con látigos y jaulas eh y era un bar a pie de calle si 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 bueno bajabas ah vale vale tenía un poco el rollo mazmorril y tal si 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 pero tú podías ir aunque sin enterarte pero vamos en esa galería en la que bajabas tenías más bar hostia y uno era mazmorra y uno era mazmorra tomaste algo ahí si y te trataron normal no fui pero fui a hacer una visita a la dueña porque antes había sido camarera de un bar al que yo solía ir y me dijo no pues es que un bar de rock y de metal que había oh y me dijo que que estaba intentando abrir un bar con temática shibari y todo eso que es el ah shibari es lo que te atan y te atan y tal que le gustaba y que estaba intentando abrir uno a ella le molaba a ella si ella hacía eso y cuando lo abrió pues me avisó y tal estamos aquí y bajé a hacerle una visita simplemente me tomé una copa quería ver el lugar y ya ¿era pequeño? bueno no sé ¿como esto? hostia pues no era tan pequeño claro necesitas espacio para colgar a un tipo y darle azotes ah pero la gente estaba ahí en público claro ofrecía servicios de BDSM en el bar ah que yo pensaba que solo era estética no 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 y luego era un sitio normal no 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 tenías servicio tomándote un highball sí 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 y ahora me atas y me das unos azotes y la gente mirando ahí porque también había gente que tomaba algo claro había máscaras había caretas wow es que es only Japan es que pero ese no es el más chungo en el que he estado a ver que supera un sitio donde a un tío le pueden escupir y tal mientras tú tomas un café estuve en un bar que era un tercio de esta de esta habitación vale exclusivo para gays mujeres no permitidas con un cartel en la entrada vale el tipo se hacía llamar Kyupi Chan ¿qué significa eso? Kyupi Chan Kyupi es una marca de mayonesa en el que es un bebé calvo un bebé calvo con un pan ay, 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 ay vale que ya empieza la alarma entras en el sitio y era como una mazmorra también lleno de bebés nenuco sadomasos ¿vale? bebés bebés nenuco los nenuco pero vestidos como de vestidos de sadomaso colgados con luces rojas con una pantalla con una película porno gay sadomaso también ¿eh? sadomaso también sadomaso también la nevera tenía dildos pegados en la puerta bueno, era todo con cadenas terrible la pregunta es que hacía saidugas también yo quería probar todo todos los sitios a los que pudiera entrar yo quería entrar lo de los bebés es muy chungo cajo, es que no lo ves de fuera era una puerta blindada con una mirilla así que lo típico de sí, sí, sí en ese plan y claro, yo hostia en esa misma planta porque está en una segunda planta claro, Japón tiene una cosa que es que como vemos aquí aquí solo hay dos pero claro estamos hablando de siete edificios donde hay bares hostia o sea, tú puedes ir a un bar que está en la séptima planta o a un karaoke que está en la sexta o lo que sea pero séptima planta como de un edificio normal y corriente sí, sí, sí y este bar bueno, pues en esta segunda planta había más bares y yo había salido y dije pues voy a entrar en este claro, entras extranjero todos japoneses tío, ¿sabes cómo estaban? estaban celebrando una fiesta de calzoncillos o sea, estaban todos incluido el camarero en gallumbo blanco de señor ¿vale? este tipo braga faja todos en pelota picada con el calzoncillo aquel y tú hola ¿qué pasa? hostia ¿y traste? entré, entré, entré metemos una copa claro que sí sí, sí, sí y todo el rollo se mazmorra y todo hostia es bestia, ¿eh? local sí, sí, sí ¿y qué te decían? nada, nada ¿de dónde eres? muy simpático súper simpático oye súper simpático todo el mal rollo que te podía dar la estética en cuanto hablabas se iba se iba se iba se iba ahí, enséñame tienes novia quiero ver una foto quiero no sé qué ah, bueno casi, bueno, bueno bueno, bueno que este era el móvil le fui a enseñar tal y a la que me arrimo un poco me intento dar un beso el jodido ¿qué dices? míralo claro que sí rock and roll, ¿no? sí, sí, sí a tope o sea que ahí las convenciones sociales que decíamos antes no estaban eso de no tocar cuidado eso ahí nada, nada pero era te digo un bar de locas de chueca a full, ¿eh? a full muy guapo el sitio hombre, a ver o sea muy estrafadario los bebés es la cosa que dices uy pero mola o sea es como una locura sí, sí para mí no era incómodo no era que desagradable no, no, no era oye, qué curioso, ¿no? no lo veo en ningún sitio no ¿hay algún otro tipo de local que hayas dicho esto solo puede pasar en Japón? jo, que yo recuerdo no así chungo, chungo no más chungo, no no eso es el top yo creo que es lo más lo más lo más que he visto ha sido eso ese es el más top hemos hablado muchas cosas de Japón muchas y algunas de ellas complicadillas ¿qué sientes cuando ves al típico motivado europeo español que cree que es japonés que ha visto 24 animes y cree motivado y motivada cree que son japoneses vale eso tiene un término en inglés que es weaboo weaboo los weaboo's hay muchos los japanese wannabe estos los llaman weaboo's ¿qué les diría? pues que disfruten de esa fantasía de Japón si es no y que si de verdad les gusta Japón tanto o sea si tienen esa imagen tan idealizada que no se vayan a vivir ahí porque les va a estropear el concepto de Japón que tienen y eso es muy feo porque la ilusión que tienen y que le ponen al manga al anime al cosplay que les flipa que es su vida que es su pasión si van a Japón es muy probable que se les caiga el mito y que acaben renegando de muchas de sus pasiones hablas de vivir no de ir ahí a pasar un par de semanas eso es maravilloso no hablo de tres meses seis meses hablo de dos años en adelante a ti te pasó un poco tú no eras tan flipado pero toda la ilusión que tú tenías de Japón se va y no ha vuelto no ha vuelto a mí me da un poco de pena porque he perdido mucha de la pasión que yo tenía yo ya cojo un manga o veo un anime y ya no es lo mismo no siento lo mismo mató una parte del Japón que yo quería que es culpa mía porque no existe el Japón que yo quería no existe no es real pero ahí está también es un poco lo que nos venden claro es como quien quiere ir a Estados Unidos yo imagino a los mexicanos lo típico que cruzan el sueño americano que van tío tienes muchos mexicanos que te dicen pues sí estoy viviendo en la frontera pero llevo cinco años limpiando letrinas de ilegal en un piso compartiéndolo con otros seis mexicanos con seis latinos lo que sea con miedo que si me pillan me mandan aquí que tal a ver si estás en Estados Unidos la calidad de vida será mejor que en México depende pero no es no estás viviendo como un americano la imagen que tienes claro y lo de Japón ya es a muchos niveles porque no tan solo es el tema laboral sino es el tema cultural es el tema social que va más allá o la ilusión ahora pasa mucho con Corea del Sur también ahora está viendo como esta ola de te da pereza esta gente sí a mí también me da mucha pereza no te voy a engañar no me da pena y sí me da ternura me da ternura y me da envidia porque son capaces de disfrutar de algo en la medida en la que yo ya no puedo pero me da un poco de cosa porque digo es que están viviendo una ilusión una fantasía el Japón que ellos tienen en la mente y que dicen que les va a encantar muchos comentarios es que yo debería haber nacido en Japón es algo muy habitual o no es que Japón es mi país digo no no porque no lo sabes no sabes lo que estás diciendo que no es culpa suya porque no han vivido la experiencia pero bueno pues sí me da un poquito eso decir que inocente que inocente vamos ya con vamos con con lo último que te quiero pedir un par de anécdotas así que tengo aquí como una selección te quiero pedir la noche más la mejor noche que has tenido en Japón noche más loca noche más lo que sea la que digas inolvidable solo podría haber pasado en Japón wow muchas eh eso es muy bueno mira muchas eso es para de todo lo malo el ambiente nocturno más sano y más divertido que he conocido en mi puta vida te lo juro es divertido a más no poder es un sitio para salir de fiesta a gustísimo cero peleas cero miedo vas a pasártelo bien sin malo o sea cada lugar al que vas es una alegría tío que guay puedes ir en la misma manzana puedes ir a 10 bares diferentes no han abierto aún el turismo a Japón porque yo ya estoy cogiendo billete Nacho apúntame rápidamente Japón en el mismo bloque tío puedes ir piso por piso entrando en 2-3 bares por planta simplemente para ver qué rollo te tomas una va a la siguiente a ver qué decoración y ambientazo flip a ver hay muchos bares en los que son minúsculos tienes el cliente de siempre y el bartender te pides una oye mira ves tal te vas ya está y tienes otros que son temáticos yo en el que trabajé era temático de Ghibli de estudio Ghibli que dices al dueño le flipaba y todo era decoración de Totoro hostia si 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 el no el enough el good enough el good enough este era de Ghibli era de estudio Ghibli un mix de Oasis y estudio Ghibli si 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 o sea que es divertidísimo pues cuéntame una noche loca va muy loca una noche loca bueno yo tengo que decir que a mí me gustaba mucho terminar la noche en bares que no fueran de japoneses de dueños extranjeros y había dos en concreto que era una locura eran el Persepolis y el el Kulava el Kulava es un eucaliptus de Australia el tipo era australiano un tipo que había sido deportista de fútbol americano de rugby en Australia y ha venido a menos con su tripita y tal bueno de fútbol australiano ¿no? que se llama pues no sé cómo se llama que es el que el que chutan pero es como un mix entre rugby y y fútbol y el Persepolis era de un tipo iraní hostia bueno los dos eran mejores amigos el australiano y el iraní que curioso o sea Andy Andy y Lucas no no Andy y Saeed vale o sea vaya dos fiesteros se llevaban clientes de uno al otro no venga ahora vámonos yo con todos mis clientes dejo a uno de mis empleados atendiendo y nos vamos a tomar una copa al bar de fulanito hostia o sea se peleaban de vez en cuando pero eran o sea zip y zape ajá me lo pasaba de puta madre tío hostia porque tenías clientes extranjeros y clientes japoneses pero muy habituados al extranjero vale ahí conocí bueno a gays a japoneses homosexuales hay un chico rey que era estupendo era un amor ajá claro no había salido del armario pero tenía la mayor pluma que he visto en mi vida ajá ahí no sé que hablaba así era era súper divertido un tipo que era un 10 te daba abrazos besos te decía es que como se lo digo a mis padres y todos los demás oye dile esto prueba lo otro no parece japonés no 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 un tipo súper hablaba muy bien inglés por cierto que bueno y era divertidísimo tío tragos bailables o sea ponían hacían sesiones de dj hostia te decían quieres atender entra claro como era camarero yo de otro bar decían venga entra entra y échame échame una mano y te ponías ahí a atender tú también y había mucha gente ahí o qué en lo que es de clientela y tal y había también chicas había ligoteo había de todo había de todo ahí en el bar de Andy he tenido una de las cosas más bizarras que me ha pasado nunca a ver y es que una chica me puso una japonesa me puso contra la pared me levantó la camiseta y ahí quería chuparlo todo la mujer en el bar pero eso es irreal ¿no? en Japón bueno a ver que no pasa ni aquí que te venga una tía te quite la ropa te levanta la camiseta y se pone a chuparte el pezón es muy loco ¿cómo termino eso? no, no termino fui para casa no jodas te asustaste está muy zumbada que una japonesa haga esto japonesa que además tenía un novio canadiense que no sé qué dije yo uy, uy, uy no, se complica olvídate no, no pero la tipa estaba medio zumbada no es muy normal eso claro sí, sí, sí hostia además estaba con su amiga que era qué guapa es mi amiga verdad que mi amiga es muy guapa como intentando validarse para que tú le digas tal bueno en otra ocasión en un en el bar este de Rocky Metal que por cierto ahí estuve con los con los Gamma Rai que dieron un concierto hostia Kai Hansen grande hostia qué guapo sí, sí porque se los llevaban a todos se los llevaban a ese bar después de los conciertos que daban en Osaka qué bueno todos los llevaban ahí hostia, me flipa y yo recuerdo era entre semana creo que un miércoles estaba medio vacío estábamos dos personas y de repente entra un salaryman típico gordito trajeado gafitas con su maletín ¿no? y empezamos empezamos a tomar y empezamos a hablar y me enseñó mira, pues esto es lo que yo hago era ingeniero mis proyectos tal tú estabas trabajando ahí él él ah no no, no, no tú estabas de cliente yo estaba de cliente y bueno pues empezamos a hablar el tipo tomando más y más cada vez cada vez y llega un grupo de chavales que yo calculo que tenían 18, 19 eran muy jóvenes cuatro y el tipo como que se vino a viva se vino a viva en una mesa aparte ellos y de repente pusieron race against killing the name of la típica el tipo empezó ahí killing the name of pum 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 a cantar a cantar a cantar tengo calor tengo calor me quito la camisa tengo más calor me quito los pantalones y el tipo acabó en calzoncillos y no en pelota picada porque no le dejaron ah porque se iba a quitar los calzoncillos la camarera le dijo basta hostia y estaba cantando cual playback como si estuviera en Eurovisión el solo dando el número y acercándose a los chavales de 19 años que debían de estar flipando hostia bailándoles así con toneo killing the name of ojo porque además los chavales ya flipados dijeron esto palinsta tío y lo grabaron lo grabaron y el tipo déjate que lejos de cortarse era como si estuviera en el escenario y lo estuvieran grabando tío se acercaba a la cámara cantando y bailando brutal hostia brutal y como terminó ese tío en la calle le dijeron ya al segundo intento de bajarse los calzoncillos ya vino la camarera le dijo oye perdona pero no lo echaron ya se vistió y ya se le bajó el pedo bueno le bajaron los ánimos que ya se estaba muy muy pasado de vuelta y ya se fue no le echaron pero sí pero ya era como el show se ha terminado cortarlo yo porque no eso se ha terminado hostia son historias que parece que no puedan pasar en Japón que es como tan estructurado pues no de repente tienes un striptease ahí flipas y has tenido alguna aunque Japón es tan seguro has tenido alguna de yakuzas peña chimpiras que hayas tenido algún momento de decir no los he visto los chimpiras los ves porque son los que más quieren demostrar que son gangstas van con chándal con chándal los dragones dorados aquí bueno ese rollo yo creo que el yakuza de verdad es un tipo trajeado no es un payaso vestido de ¿y esos se meten con la gente? los yakuza no los chimpiras los chimpiras sí los que hacen el trabajo sucio los que molestan incluso los que hacen méritos ¿a un europeo le irían a decir algo? no es como dos mundos paralelos sí 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 también es verdad que la yakuza por lo que tengo entendido está en un muy mal momento sí sino que está desapareciendo y que hay yakuzas que son homeless ya no ya es una cosa ya no es necesaria fíjate hasta qué punto en Japón todo está unido y todo está cohesionado la yakuza ya no es necesaria y se la van a quitar encima seguramente la yakuza está en extinción sí en el sistema actual no tiene cabida ¿por qué ya no es necesaria? porque no porque en un momento dado pues la yakuza era muy potente tenía mucho dinero ayudaba mucho en uno de los grandes terremotos los primeros que ayudaron que llevaron camiones con suministros fue la yakuza a la gente necesitada se habían quedado sin casa y la yakuza fletó camiones metió comida y se lo llevó a la gente con lo cual bueno están metidos en todo en política es un poquito como el México y los narcos no se entiende el estado la política el banco sin sin esos contactos pues un poquito lo mismo si quitas a los yakuzas y retiran su dinero seguramente la economía es posible que pero dices que ahora ya quiebre ahora ya se lo van a quitar encima porque en los últimos años ya no hace falta es que hubo un documental que varios yakuzas estaban malviviendo sí ya no ya no había trabajo para ellos ¿qué hacen? ahogan tanto los japoneses no toman acciones en sí pero ahogan tanto el sistema en el ecosistema en el que viven los yakuzas que no tienen recursos no tienen recursos la gente se va a la calle o no no aumenta el número y al final que se van quedando cuatro se van quedando cuatro las generaciones no entran al negocio y desaparece yo creo que estos son los últimos estertores de violencia de los yakuzas de los yakuzas se suelen ver es verdad los los bososoku que son los los motoristas el típico grupo de motoristas que están dando por culo en la calle esos sí que quedan todavía son como bandas de moto semiviolentas vamos a decir sí pero yo he visto persecuciones en Japón así un lamborghini a toda hostia un lamborghini negro y detrás quien tenía la policía que de estos yakuzas seguro mi hamilton conducía así entre coches no jodas un puto crack un crack yo decía no se ha matado tío pero si iba como en las películas tío que ves ahí el fast and furies que van ahí bueno hay una de tokyo realmente de fast and furies creo que es la 3 o la 2 o algo así tokyo tokyo vice tokyo vice es la serie esta la has visto sí algo he visto es representativa sí y no exageran un poco a ver es es ficción realidad ficcionada no es un caso real de un periodista y tal pero se han flipado un poco pero sí al final bueno que hacen es el personaje principal que el el extranjero que viene a cambiar la mentalidad japonesa una puta mierda eso no lo cambia ni a tiros ni Jesucristo pero bueno pues bueno quería hacer uno corto y cuánto llevamos Nacho 2.50 y se nos han quedado temas por aquí dime uno que te apetezca mucho y hacemos ya y luego queda la anécdota paranormal ¿tienes alguna para saberlo? déjame que lo mire mira me quedaba una que estará para ti porque conocí estuve en un lugar que se llamaba Purple Haze que era muy chiquitito de karaoke y bebidas sí ahora ya se llama Purple Garden y el dueño ya no está y lo interesante de ahí era el dueño que era Ryo él decía que él era el last samurai I am the last samurai decía eso decía sí que ya no había samuráis en Japón que él era el último era un tipo metalero con greñas es más y en el momento en el que creo que Rainbow el Rainbow de Ryo Deep Purple Deep Purple Deep Purple salió no sé qué cantante creo que Dio salió hicieron se apuntó a un casting para ser vocalista él él bueno en Japón tenían Loudness que era un grupo que cantaba en inglés de heavy de hard rock muy bueno o sea él era un un personaje un personaje cantaba que flipas cantaba bien de verdad claro claro había postulado pero el tío tenía una voz te cantaba la del Titanic de Celine Dion y la cantaba que te cagas te cantaba sí 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 de Rainbow te cantaba todas una voz del tipo además eso pues con melenas típica pinta no sé si te suena Hironobu Kageyama de nombre no el cantante de Dragon Ball ah hostia el del original el original con esa esa melenita teñida en naranja que había en media melenita se parecían se parecía clavadísimo tío hostia clavadísimo y ese ibas mucho ¿no? para allá ahí iba lo que podía esa es la primera vez que fui a Japón ya cuando volví ya había ido un par de veces antes ya cuando volví eran dos hermanas que eran pescateras y que habían comprado el negocio y dije vaya puta mierda claro ¿era eso a Osaka también? era Osaka sí 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 ¿por qué has ido siempre a Osaka? ¿por qué no a Tokio? porque no sé no sé no quería ir a Tokio no quería porque todo el puto mundo iba a Tokio entonces yo quería ser el diferente único y especial yo decía no quiero ir a Tokio ¿y te arrepientes? no para nada para usted lo tienes muy claro para nada ¿quieres que hubieras vivido peor en Tokio? sí más caro supongo todo ¿no? no sé si más caro pero es más frío yo creo que Osaka tiene como un ambiente más rural como de pueblo la gente es más cálida hay mucha cultura de la comida que es lo que tú decías que es lo que yo decía que a mí me encanta y eres muy familiar tío para mí Osaka llegó a ser un sitio muy familiar dentro de lo frío que es Japón claro dentro de la locura de Japón pero sí yo llegué a estar tenía amigos no japoneses no me faltaba yo iba a mis bares hombre tal hombre cual ven una copa te invito yo ya tenía mi zona en la que eras el puto amo claro el puto amo en cuanto a contactos ¿no? te conoces a todos eres fácil de distinguir te llaman oye vente aquí no sé qué que ha venido no sé quién preguntando por ti hostia eres el rey ahí de la noche ¿no? no no eres el rey pero bueno se crea una dinámica que es maravilloso ¿lo echas de menos eso? sí lo echo de menos eso sí ¿no? claro porque desde que he salido de Japón ya mi tema mis noches de juerga mis noches de neón sí son de buenas tardes que son las 11 y ya a las 11 y venga algo de de Netflix y a la cama claro también la pandemia hemos decaído la pandemia no es lo mismo la noche que a mí me ofrecía el País Vasco ni de coña es que ni Barcelona o sea ni Madrid nada es que por lo que me cuentas tiene que ser una pasada nada que ver con los karaokes es que se te termina la noche y no has visto nada todavía es una pasada me dan unas ganas pero es que de coger un avión privado para meterme ahí escondido a ver si puedo si puedo entrar una gozada o sea recomiendas Osaka también y si vas con alguien que habla japonés ya es el vamos el 1000% ganas todo porque ya te comunicas oye pregúntale esto oye dile a ver si tiene tal claro lo flipas y ya se animan a hablar contigo si hay un intérprete van se animan más claro es una pasada es una gozada yo lo mejor de Japón aparte de los conbini son es la vida nocturna los conbini son los supermercadillos esos los conbini en store que es que están 24 horas boxos si serían los paquis pero bien pero currados muy limpios grandes grandes pues quizás no tanto pero bueno con muy blancos y si tienen de todo tienen ropa enseres aseo personal tarjetas de móviles comida congelados camisetas todo lo que puedes comprar puedes pagas facturas en el en el conbini hostia puedes comprar billetes puedes comprar juegos accesos todo todo hay algún otro tema que haya quedado en el tintero importante pues déjame que lo mire a ver vamos a ver esto es muy de la abuela es que me había apuntado porque luego se me van a olvidar esto es muy de la yaya una libretita falta un subrayador no yo creo que que anécdotas así importantes hemos hecho un buen ya está una buena recopilación hay más hay más pero no se pueden contar a ver no son muy fuertes o qué no de qué sin decirla sin decirla pero solo de qué temática bueno de índole índole jibiri jibiri de sepso hostia hay muchas cosas que muy loco es muy loco y no puedes contar nada ni que no seas tuyo es muy fuerte es muy loco quedaríamos chocados sí yo creo que sí no es malo pero es que dices tú mal rollo no curioso curioso pero no se puede decir queda feo queda fanfarrón queda feo y no se puede pero fanfarrón es algo que has vivido o que te han contado que no me han contado me han contado tengo un amigo que tengo un amigo es la clásica al final si es verdad que la noche te da para muchas anécdotas y muchas por respeto hombre claro tampoco las cuentas a ver sobre todo si esa persona implicada o personas podrían hacerse no pero aunque sean japonesas no no me gusta no me gusta no me gusta voy a contar una que si se puede venga va que no es una anécdota bueno una chica yo me acuerdo que en ese bar de ghibli el goody no ese pequeñito había una chica muy mona muy tal y salió el tema de que le gustaba ser maguro maguro es atún como atún atún en japonés es maguro pero animal el pez pero maguro en términos sexuales significa chica no activa en el sexo una estrella de mar la estrella de mar exacto y eso te lo dijo ella y eso delante de todos los clientes no es una buena carta claro estábamos hablando y comentando yo les decía yo no entiendo cuando estás en el sexo lo que quieres es que la otra persona participe que te demuestre que también se lo está pasando bien y bueno yo la verdad es que no entiendo como puede haber alguien que disfruta de ser pasiva pasiva total porque ella me decía no no yo es que me tumbo y que me hagan así yo me imaginaba así no sé estar en una almohada hasta ojos cerrados yo me lo imagino de estar pues espérate que estoy aquí leyendo las noticias apuntándome así y apuntando mañana tengo que ir a las 10 ¿no? sí bueno pues tienes tienes cosas así y términos como maguro me vas a permitir dos más sí que son del slang uno es kamatoto kamatoto es lo que nosotros diríamos mosquita muerta es una persona que finge que no sabe nada que finge que finge que no sabe nada pero sabe de todo pero sabe de todo eso pasa en el tema sexual también ¿no? que ojo dicen que las burico son las más kamatoto que las burico son como las gotic lolita vale pero de rosita vale vale muy color chicle con muchos volantitos blancos ajá esas dicen que son las más fieras yo no tengo el placer vale no he catado pero esas dicen que son las más kamatoto no saben son muy fresita muy así y luego en la cama no veas luego guerra mundial eso dice y el otro es tsutsumotase tsutsumotase es un término que no existe aquí básicamente es que un chico y una chica que se conocen se ponen de acuerdo para tangar a un tercero atimarlo atimarlo entonces ¿qué hacen? la chica se pone a tomar con esa persona con el objetivo como si fuera una chica normal hola tal hostia no pues que te he visto oye me invitas a una copa el otro se piensa que está ligando o que se lo está pasando bien y oye pues vamos a un karaoke seguimos la fiesta y cuando está en el karaoke la tipa llama al colega y el colega viene y a extorsionarle le dice no 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 tú has estado disfrutando de la compañía de la chica ahora me tienes que pagar y dices que no ya está ¿no? ¿pagar qué? en Japón ya en Japón no y te ponen contra la pared o te empuja te meten un empujón y el tipo ya se ha cagado encima aquí es otro mundo claro ¿quién haría eso? es que no tiene ningún sentido pero ahí la gente existe ese término ¿no? ¿cómo era? tsutsumotase tsutsumotase y esos son dos es que es raro además es que es una palabra que significa chico chica que timan sí es una pareja que tima un tercero haciéndole creer que está conociendo a una persona y en el momento más íntimo aparece él a extorsionarlo ¿tienes alguna otra palabra que no exista en español y que sea una de estas combinaciones raras? benjomeshi por ejemplo ¿eso qué significa? eso significa comer en el baño ¿tú te imaginas estar sentado en la taza del váter comiéndote? hay una palabra pero hay una palabra sí, sí, sí hay una palabra es una combinación benjomeshi vale que es el concepto de comer en el baño esto puede ser bien porque te sientes incómodo y que te miren los compañeros hay gente a la que le da palo comer ¿no? no que yo conozca no que yo conozca no hay nadie que te diga es que no me gusta que me vean comer en público si no son colegas entonces muchos estudiantes no les da cosa comer delante de otros y se van al baño ahí en la taza y comiendo en la taza uff como alguien haya dejado la bomba atómica ahí imagínate eso es un efluvio curioso también puede darse en empresas en las que tú no quieres molestar a los demás compañeros ojo cuidado porque en las empresas si tú estás comiendo el vento el vento es la típica caja con de todo un poquito están cojonudas por cierto eso sí lo echo de menos mira esa es la fiesta en el que claro tú si abres y esos ventos muchas veces los tienes que calentar en microondas lo abres y eso emana olores evidentemente oye una chuleta un arroz lo que sea estás molestando a los compañeros que no están comiendo porque están en el ordenador están a sus cosas y tú estás con tus olores molestando ¿qué haces? te vas al baño a comer exagerado hay muchas cosas de estas muchos términos que son muy locos muy locos pero que me dijiste uno el otro día que era muy loco ¿cuál? me pasaste no sé por whatsapp o algo así míralo miralo por si acaso a ver si lo tengo aquí apuntado era largo era una palabra era una palabra muy larga pues no sé a ver no no o sea si no fue por por whatsapp y no debe estar lejos sí es ah no era esta era esta de comer en los baños de la oficina para no molestar sí era esta era esta bueno hay muchas más no sé vamos a ver tengo aquí unas poquitas venga y ahí terminamos con esto va mira va si no vamos a dormir tarde hay un término hay un término que es tsundoku tsundoku que es para denominar esa pila de libros que has ido comprando y que tienes pendientes de leer ¿sabes? la pila de la vergüenza que dices esta me la leo y ves otro libro y dices guau que guapo esto me lo voy a leer y lo vas apilando ahí todos tenemos esa pila de libros pendientes o de DVDs también puede ser de películas es que yo casi no acumulo nada de esto pero si lo he visto lo he visto en casa de colegas y tal que ves bueno esto que es o sea tiene un nombre eso sí 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 hay otro que es por ejemplo cuando uno tiene antojo se dice cuchiga sabichí que la boca está solitaria quiere compañía me gusta el concepto no tengo hambre porque eso se puede aplicar en muchas cosas no tengo hambre pero se me antoja esto desde luego esa me la voy a apuntar si voy a Japón y otro que se suele usar mucho a las mujeres que es Betsubara Betsubara significa el otro estómago es decir ¿quieres algo más? o ya estás no no ya estoy satisfecha llega el postre bueno creo que voy a pedir no sé qué hija puta no que no tenías hambre no te has terminado las lentejas pero cuando te ven en el menú de postres ahí si quieres bueno pues es el Betsubara hostia ese segundo estómago que te guardas para el postre para el dulce claro para la segunda parte hostia tienen un montón muy interesantes mira que te parece muy bien bueno es muy has pasado de hace unos años que seguramente sería Goku o sería Naruto o alguno de estos ahora te has vuelto proamericano y a pie de esto a pie de esto me lo regaló mi compañera Raquel y a Inar un saludo desde aquí que bien hilado que bien hilado y no me quiero olvidar de mi compañera que me ha dicho salúdame salúdame como si fuera vamos eres el mojabraga máximo un saludo Sara desde aquí te saludo que quede constante o sea patente perdón grande Sara así que bueno para mis dos amigas las mejores del mundo semi japonesas además nacidas en Kioto hombre dos monjas dos monjitas ya te digo yo y geishas en sus tiempos libres geishas españolas aquí podría ser pues geisha que te hace pan con tomate o yo que sé una geisha que te hace una paella pero luego y luego que podría ser algo te baila una jota claro tendríamos que tener a geisha española lo equivalente claro claro hostia sería una bailadora de flamenco que luego te toca la guitarrita que te toca una guitarrita te canta ¿y no hay la figura del geisho? no en Japón no existe el hombre que hace esto no, no existe no hay es una cultura tan machista que al final no, es que ¿sabes qué pasa? que la mujer tiene una gracilidad que el hombre no uy, hay hombres muy graciles ya, pero bueno en la mentalidad japonesa la delicadeza es como el pétalo de la flor tan esfímero, sublime vale ya les presentaría alguna que de flor ya, ya de flor más espina más espina bueno, escúchame ya está porque ya no ha hecho a punto de desaparecer del mundo te has ido a Japón un rato no, es un crack dar más un crack dar más un crack y mira que llevamos dos podcasts seguidos o sea hemos entrado a las cuatro y son las doce y pico tela o sea, ha sido una dosis amplia de noticias de Tamayo fíjate y de Japón y más cosas que tienes que volverte con Kira para hacer más simposios y ahora lo que tienes que hacer es firmar bueno, creo mira, te doy una cosa creo que el retulador negro no funciona así que te doy el blanco y en alguna zona que sea oscura tienes que hacer cualquier cosa firmar dibujo si permites que salga del plano yo tengo un boli negro bueno vale, vas a coger una parte más más clara pues ya está en el oscurillo lo que tú quieras dibujo dedicatorio ven aquí echaste mi huele de la suerte amigos seis años de buena suerte quien lo toca son seis años de buena suerte no hay fallo además están prometidos por mí que sí, que sí y ya los tienes venga ah, pero es con dedicatoria no es solo la misma no, lo que tú quieras ¿a quién ha hecho hasta un cubata? o sea, Piqué me hizo un cubata ¿cómo no? venga yeah hostia, que buena letra tiene ¿sí? sí, sí, sí muy buena letra, ¿no? muy bien sí, sí para Blockstar Wild ahí está, Dharma claro que sí te has pasado bien, ¿no? me lo he pasado de puta madre has disfrutado esta experiencia muchísimo bueno, eso es lo importante ha merecido la pena la paliza del viaje las 14 horas de madre mía y la que me queda eso no ha sido el tren bala, ¿eh? no, no ha sido ni el sincansen ni nada para utilizar una bala sí, sí, sí pero bueno, oye encantado además pues con con el compañero Tamayo sí, ha sido muy divertido sin amor y tanto o sea, ha roto el micro un tío fantástico así que nada, despedirás tú, ¿vale? nos vemos la semana que viene amigos se acerca el 18 de junio 25 horas de directo en interrumpido en streaming locura absoluta con espectáculo con de todo y ahora Dharma va a despedir este podcast la cámara es esto hostia, me estás pidiendo que sea espontáneo ni en mi propia sección espontáneo soy espontáneamente bueno así que pues decir adiós simplemente bueno, adiós ya está adiós algún japonés podrías quedar como un puto rey es muy para sacarte la chorra ahora el momento japonés pero va a ser japonés en plan tirado venga y aquí va Coco Mades matane ¿y qué has dicho? ya está que hoy es o sea hoy es hasta aquí ya se terminó y hasta la siguiente chicos un saludo chau